Estos son los principales círculos del diario de Mariana 2018. Débora Pérez Volpín, ahora la investigación. El abogado defensor del endoscopista hizo polémicas declaraciones y puso en duda el estado de salud de la periodista, previo a la intervención. A casi una semana de su muerte, sigue el misterio. ¿Qué pasó en el quirófano? ¿Hubo mala praxis médica? Mini vacaciones de cuatro días en la costa. Mar del Plata está desbordada de turistas que aprovecharon el feriado de carnaval para tomarse unos días de descanso. Móvil en vivo, viajamos a la feliz y te contamos cuánto dinero necesitas para pasar cuatro días de playa con tu familia. Vicunia y la China, dos papis felices. En exclusivo, recién salidos de la clínica donde nació Magnolia, su primera hija en común, el actor chileno cuenta cómo está viviendo las primeras horas de su reciente paternidad. Lunes, feriado, en vivo, en el Diario de Mariana. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos señores. Feriado aquí en el Diario de Mariana, pero nosotros estamos en vivo, nos las bancamos, estamos acá laburando mucha información para ustedes. El día de hoy, récord histórico de turistas allí en la costa argentina. Una nota exclusiva, ¿verdad? Con Pampita y con, perdón, con Vicunia. Con Vicunia y la China. No metan la pata, Leuco, con ese tema. Seguida, Leuco, seguida, la tenemos a Pampita también. Dios mío. No nos queremos, por supuesto, olvidar de un tema que es muy importante para nosotros que tiene que ver con la muerte de Débora Pérez Volpim y toda la investigación, porque hay cada vez más dudas con la causa. Hay mucha gente que ha opinado durante el fin de semana, incluso la propia clínica, desde el sanatorio de la Trinidad, dijeron que Débora tenía hepatitis y describieron un cuadro muy complicado, según dijeron allí en la propia clínica. Y esto, por supuesto, despertó la furia del abogado, de la familia, que dijo que la clínica quería embarrar la cancha. Algo muy parecido a lo que dijo Marcelo Bonelli en la radio el fin de semana, en Radio Mitre, Marcelo Compañero, durante muchísimo tiempo, Débora Pérez Volpim aquí en Canal 13. Y bueno, dijeron que la clínica quiere embarrar la cancha, que están dando información que no está en la historia clínica de Débora Pérez Volpim. Por lo tanto, según el abogado de la familia, esto que dice la clínica no solamente es mentira, sino que además es autoincriminatorio. Y como si fuera poco, habló el abogado del endoscopista. Se llama Isaac Churba, el doctor, el abogado, y habló de esta manera. Escúchenlo. La paciente entra el día anterior a la endoscopía con un cuadro abdominal. Le realizan los médicos una serie de estudios, laboratorios y demás. Los laboratorios dan o muestran algunas alteraciones. Eso lleva a que se le hagan un par de estudios por imagen más. Y no alcanzando con estos estudios para determinar un diagnóstico, se le pide una endoscopía para el día siguiente. Él visitó a la paciente y después la vio directamente en el momento de la endoscopía. ¿Cómo la vio ahí? No, la vio... Estaba bien. Sí, sí, estaba en condiciones de hacerse la endoscopía, pero de todos modos los médicos que la ordenan son los que tienen la responsabilidad en ese caso de hacer los estudios previos. De modo tal que luego se lleva adelante la endoscopía, que dura 5 minutos, y en el momento en el que él llega al órgano que quería estudiar, ahí le avisan que se produce una descompensación de la paciente y en consecuencia él sale inmediatamente para que se empiecen las tareas de compensación y de reanimación. Él no siente que haya, digamos, que su práctica haya tenido ninguna incidencia ni posibilidad de haber terminado en este desenlace, con lo cual es súper importante. Él no está yendo a trabajar por una cuestión de ánimo de él. Te quiero terminar esta idea. Me parece que es súper importante que tengamos un poquito de paciencia y entiendo, por favor, el dolor, primero el dolor de la familia, que es absolutamente entendible y respetable, y también el dolor y la angustia de la gente a la cual hay que darle una respuesta. Todos queremos llegar lo más rápido posible a una respuesta, pero lo único que nos va a ayudar a saber qué pasó y cuál fue la causa del fallecimiento es cuando se termine el proceso entero de la autopsia con la presentación de los exámenes de histopatología. Bueno, mucha controversia por esto que veíamos recién. Por un lado está la clínica y el abogado que veíamos recién, el abogado del médico endoscopista que hizo ese estudio diciendo Débora Pérez Volpi no era una persona sana, no ingresó sana a la clínica. Esto sostiene la Trinidad y, por supuesto, el abogado del endoscopista también. Y por el otro lado, el abogado de la familia, el doctor Diego Pirota, sigue haciendo declaraciones y sigue insistiendo con que Débora entró sana, entró caminando y salió lamentablemente, como todos sabemos. El viernes hubo un allanamiento en la clínica importantísimo. Exactamente. Digo, nosotros lo contábamos acá. No se encontró el video de la endoscopía. ¿Por qué? Porque no se grabó, porque no existió ese video, no existió nunca. Y tampoco existieron fotografías. Nosotros contábamos también el viernes que cuando se hace la endoscopía muchas veces no se graba, pero cuando el médico que está realizando el estudio ve algo extraño, saca una fotografía. Tampoco se encontraron fotografías porque como Débora empezó a descompensarse, se sacó rápidamente el tubo del endoscopio y no se pudieron sacar fotografías. La noticia de último momento, Diego, y esto está sucediendo ahora, información, insisto, que está pasando en este momento con respecto a la causa, es que los peritos de la policía de la ciudad están analizando el endoscopio. Nosotros también contábamos el día viernes que de la Trinidad se llevaron el endoscopio, el aparato completo junto con la CPU que adentro tiene el disco rígido, para analizarlo. ¿Por qué? Porque quieren saber, además de por qué no se grabó, si la máquina estaba apta para su funcionamiento, si estaba en condiciones de ser usada. En estos momentos los peritos están analizando el endoscopio para saber esto que te venía diciendo. Digo, si funcionaba correctamente, si estaban garantizadas todas las normas de su funcionamiento, esto está sucediendo ahora. El tema, perdón, es a dónde llegarán solamente con el equipamiento, porque una historia es tener fotografías, por ejemplo, o hasta la declaración de este endoscopista diciendo no hice ninguna maniobra fuera de lo habitual y hubo un colapso respiratorio por motivos que yo no entiendo. Esto no lo dice ni el abogado de este especialista, ni el médico obviamente tampoco, pero se puso a derecho, por un lado. Por otro lado, Marcelo Bonelli, coincido con él, habla de una sensación de empiojamiento de la causa, de ensuciar la causa, porque que la clínica o el abogado defensor de alguno de los especialistas eche versiones sobre la salud de Débora, que dicho por Nelson Castro era una mujer saludable, nadadora, nadó el domingo anterior con su pareja en la pileta, nadie con un dolor agudo de abdomen puede nadar, porque los dolores son inmensos, y se había hecho dos estudios esa mañana donde no registraron ningún tipo de anomalía, una tomografía computada en el mismo centro asistencial. Ella, como había dicho Karina, tenía un turno en GEDIT, que es otro centro médico para hacerse esta endoscopía, pero los profesionales de la Trinidad le dicen por qué, ya que está internada acá, no hacemos el estudio directamente acá. Como una persona sana, perdón, como una persona sana, que no estaba, digamos, haciéndose la belleza de uñas de las manos, estaba con un endoscopio adentro, ¿pueden cinco minutos sucumbir? Es la duda. Bueno, yo, la verdad, con todo el dolor del mundo por lo de Débora, yo creo que hay que poner paños fríos, paños fríos. La noticia deseada, ¿no? El libro de Wignaski. Yo tengo la sensación de que como nos sentimos muy maltratados por las prepagas y por el sistema de salud que está colapsado, con toda razón, que eso ocurra y que nos hayan pasado, quizás en casos cercanos, cuestiones horribles, muchos perdieron familiares y seguramente fue por mala praxis, no podemos pedirle a la causa la velocidad nuestra, nuestra ansiedad. Yo no soy médico, pero este fin de semana tuve la posibilidad de hablar con dos médicos muy importantes, largo, en mesa muy larga, y les pregunté cuál era la sensación de ellos, tipos experimentados, y me decían, vos sabés que con 30 años de profesión y de quirófano me vino el miedo. ¿Te parece para tanto? Sí, sí, me puse a pensar que me puede pasar. Pero vos sabés, vos sos loco, tenés 500 diplomas. No, no, te puede pasar. Y podés ser el enemigo del pueblo. Yo no estoy tomando partido por la clínica, ni por nada, por Dios. Simplemente digo, acá, evidentemente, los datos objetivos están. Los está tomando la justicia, no hay video, no hay foto. Eso por un lado. Ahora, que Débora cambió de planes, es también un dato a tener en cuenta. O sea, ella tenía una endoscopía en otro lugar y en otra fecha. Y tenemos que, digo... Pero que le echamos la culpa a él. A ver, a Bozos Clínica Arteridad, y perdón, porque la verdad, a los famosos, a los conocidos, los tratan mejor en cualquier lado. En un restaurante, no está bien, pero lo hacen. Cae Débora Pérez de Volpi, con Dolores. Le deben haber puesto lo mejor que tenían al servicio, estoy seguro. Se le hicieron otro a algunos. Es de manual. Pero no se trata de demonizar, Martín, es que algo falló. Y alguien es responsable. Por eso no sos médico, para decir. Al día anterior nadaba y después al otro día estaba internada. Si estaba internada, fue por decisión de ella, que se sentía mal, pobre. A ver... Martín, pará. Yo no soy absolutamente nadie en la ciencia dura médica, pero sí soy un periodista que puede... Cuando empezamos con esas conclusiones, cuando empezamos con esas conclusiones, es cuando, de alguna manera, estamos jugando a la hipótesis personal. Nadie muere. No, no, no. Hay 2.000 intervenciones de este estilo que se hacen por día. Es un estudio de rutina. Ya sabemos todo. Estamos aprendiendo todo lo que es la endoscopía. Bueno, pero vos parece que tenemos que decir... Estamos pidiendo justicia, nada más. Se le hicieron, perdón, estudios previos. Quiero aportar información. Dale, dale, vamos por ahí. Esto está en la causa y es lo que está analizando la justicia. Además del endoscopio, con la computadora, se secuestró también información digital del resornador magnético. Un estudio de tomografía, que es esto lo que decía Luis. Claro, los estudios previos. Exactamente, estudios de sangre. Todo esto está siendo peritado. Y por lo que me dicen a mí, el día viernes se van a conocer, y esto es muy importante, los resultados de la pericia histopatológica sobre el cuerpo de Deborah Perú. Están todos esperando eso. Nosotros el viernes lo tuvimos acá al perito, insisto, perito de parte de la familia, Enrique de Rous, que nos comentaba, bueno, sus impresiones. En algún punto, hay que decirlo esto también, el perito de parte, el perito que puso a la familia de Deborah, no está tan de acuerdo con el abogado, no está tan de acuerdo con Pirota. Es más prudente que el abogado. Hay un abogado, en este caso, Diego Pirota, que está siendo muy fuerte, muy contundente sus declaraciones. Lo contrastamos aquí el viernes, diciendo que claramente hay una mala praxis, que va a ir hasta el final de todo esto. Se investiga un homicidio. Que va a investigar justamente un homicidio, cómo es la carátula de la causa, cómo la sociedad entera quiere que esto se investigue a fondo y se sepa lo que pasó. El perito más prudente estaba el viernes. Él dijo, hay que esperar a los resultados. Claro, exactamente. Estos resultados se van a conocer el día viernes, insisto, los resultados histopatológicos. Y es verdad lo que vos decís, Diego, porque cuando uno habla con el abogado, después habla con el perito, ve como que están yendo a velocidades diferentes, a distintos ritmos. Uno va con todo, que es Diego Pirota, y el otro está siendo un poco más cauto. Y en ese tono... Y sabés lo que... Perdón, Quería plantear esto nada más. A mí lo que me llama mucho la atención, y esto también estuve consultando y buscando información en distintas fuentes judiciales, ¿por qué la clínica habla en off the record? ¿Por qué deja trascender versiones y no sale a hablar públicamente? Eso en tribunales no cae bien, no cae bien en el juzgado, no cae bien en la fiscalía, porque desde la clínica no dan un comunicado o sale a hablar alguien o alguien pone la cara, sino que dejan trascender versiones. Eso realmente cayó muy mal. Esto no es opinión, esto es información que pude recolectar de hablar con distintas fuentes judiciales, no cae bien que la clínica deje trascender versiones como esto que decíamos recién de la hepatitis. Insistimos, que además no están en la historia clínica. Para el abogado pirota esto es una confesión de un delito, directamente de una omisión, así que bueno, también ahí hay un punto importante. Por eso, Diego, me parece importante ver la actitud de la familia. En este momento, la familia, por lo menos su ex marido, Marcelo Funes, estuvo durante todo el fin de semana expresándose en Twitter, tuiteando todo el tiempo cosas relacionadas justamente con la justicia, pidiendo justicia por Débora y dejando entrever que Débora estaba bien, que acá se tiene que investigar, se tiene que llegar a la verdad. O sea, por esa línea va la familia. Digo que en este caso tendría más que ver con la línea que tomó el abogado que con la que toma el perito de parte. Pero con la contundencia de lo que dijo Quique el otro día, ¿no? Nada de venganza, ¿verdad? No venganza, sino verdad. Acá no hay animosidad, no hay venganza, no hay intento de revancha por ningún motivo, más allá del dolor y de la injusticia que genera, obviamente, la muerte de Débora. La familia ha sido clarísima. Esto no es venganza, es búsqueda de la verdad. Y a veces para encontrar la verdad hay que ir hasta los últimos consejos. Por supuesto, Marta, la madre de Débora, que le dijo a Julio Bazán, lo comentó en el programa de Mirta, me la robaron, me la mataron. Esta es la sensación que tiene la familia. Detrás de eso, la cantidad de datos que muy bien aportó el perito, por ejemplo, algo que es en este momento tan trágico hasta tranquilizador que debido a lo que ocurrió, vaya a saber qué, era irremontable esa situación. ¿Esto qué significa para la tranquilidad familiar? Que debido a lo que pasó natural, biológicamente o mecánicamente, nada de lo que se pudiera haber hecho podría hacer cambiar ese destino. Esto que decís vos es lo que dijo el perito de la familia el viernes aquí en este programa. Y va a ser fundamental. Porque es muy fuerte escuchar eso también. Sí, sí. De hecho, mucha gente no creía que fuese el perito de la familia. Realmente el que está hablando es el perito de la familia, porque, claro, dejaba entrever esto. Por eso digo, me parece importante que cada uno, en su punto, el perito pidió ser muy prudentes, esperar hasta el día en que se den los resultados de la autopsia. Pero me parece que la familia también va por ese tono de búsqueda de verdad. Yo estuve hablando con gente cercana y me dicen que están transitando estos días lo mejor que pueden. Por supuesto, ya pasó todo lo de la semana pasada. Fueron muchos días que tuvieron que estar despiertos. Bueno, el velatorio, la cercanía de la gente, gente que se acercó hasta el último momento en el cementerio. Pero ahora están como más tranquilos tratando de descansar y ahora sí tratando de pensar un poco en frío cómo van a empezar a proceder con respecto a la investigación. El viernes será un día clave por esto que veníamos diciendo, porque se van a conocer estos resultados complementarios de la autopsia. Pero atención a otro momento que va a ser también muy importante, que es el momento de las declaraciones. Por la información que manejo yo, Diego, tanto el anestesista como el enfermero que participaron en la endoscopía serán citados a declarar como testigos. El que va a quedar imputado. No como imputados. Insisto, la anestesista, en principio, esto es información que manejamos de récord, la anestesista será llamada como testigo. Lo mismo va a pasar con el enfermero, no así con el médico, con Diego Vialo Lankier. Él sí será llamado a declarar como imputado. Por eso, como decimos siempre, el imputado puede mentir. Los testigos no pueden mentir. Es decir, que va a ser importantísimo cuándo declare el anestesista y cuándo declare el enfermero. ¿Qué fue lo que pasó en esos 15 a 20 minutos? Algunos son más exactos, dicen 18. ¿Qué pasó en esa endoscopía y por qué terminó falleciendo Débora Pérez Volpi? Vos, Elvines, daba la primicia que después estuvo en todos los diarios de que no estaba el video, no estaban las fotos, como decías vos recién. Esto generó sorpresa en la estrategia de la defensa. ¿Esperaban que esto ocurriera? ¿Cómo repercutió esa información? A ver, la defensa esperaba encontrar al menos imágenes. No sabían si el video, pero al menos imágenes. Les llamó muchísimo la atención que no exista. Si bien barajaba la posibilidad, tenían la esperanza de que aparezca el video. Pero claro, lo que dijimos el viernes lo decimos también ahora porque es importante remarcarlo. Porque al no decirlo, estamos de alguna manera dejando que la justicia proceda lenta. Los que pidieron el allanamiento en la clínica de la Trinidad fue la familia de Débora. El juez, Gabriel Guirlanda, no había procedido a secuestrar el endoscopio. Recién lo tuvieron que hacer por pedido expreso de la familia. Cuando fueron a buscar ese endoscopio, se encontraron con que no existía ni video ni imágenes. Y eso también le llamó muchísimo la atención. Después yo fui consultando con distintos médicos, inclusive algunos que trabajan en la Trinidad. Y lo que nos decían es que no siempre, y lo decía también Noel Viernes, no siempre se realizan videos de este tipo de endoscopías. Sino cuando el paciente viene con algún tipo de patología previa, recién ahí se pide que se haga la grabación. Y lo que están intentando determinar ahora los peritos de, insisto, la División de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, es si esa máquina endoscópica, si el endoscopio, grababa y no se grabó en ese momento o no grababa en ningún momento. Bueno, pero tropiezan las versiones, Martín, porque si la misma clínica es la que dice, por un lado, que habría habido un cuadro agudo de hepatitis, ¿cómo no van a grabar el procedimiento? Y además, vamos a ver qué pasa con esos estudios que se hizo previamente, las topografías computadas de tres horas antes de esta endoscopía, a ver si aportan algún dato. Pero, ¿de qué puede servir, insisto, en ese punto, el análisis de una aparatología, salvo que realmente esté groseramente destruida, cosa que no creo, no creo que dilucide demasiado la historia de lo que ocurrió durante esos cinco minutos? Es que, a ver, yo quiero volver a lo mismo, a que, lamentablemente, digo, están en el trabajo de los que cubren bien de cerca, como está Martín, ahí que vive prácticamente a la clínica, y de lo que pasa en una circunstancia como esta, donde tantos minutos pasan tantas cosas. A mí, cuando la charla que tuve con el médico, te digo la verdad, me perdía en la charla de todas las posibilidades que podían llevar a... Son muy diversas, son muy diversas, y nos exceden a nosotros como periodistas. Bueno, lo bueno es que... Y yo quiero aclarar una cosa, yo no estoy con la clínica de Tindiani, pero ni cerca, jamás... El día que tuve a mi hijo, me pusieron en un box, y andaba a los gritos diciéndole, por favor, se lo voy a tener que hacer yo en el parto. No, porque después dicen, no, le ponen plata a la clínica. No, simplemente digo, seamos serios porque realmente... Somos serios, igual. Somos serios, digo, en lo que estamos diciendo. Tenemos que evitar, creo yo, las especulaciones rápidas desde off y... No, por eso estamos contrastando toda la información que está en la causa. Lo que está contando Martín está en la causa. Lo que conversamos aquí el viernes con el doctor Arrús es lo que está en la causa también. Y una cosa importante que dijo el doctor acá el viernes, insisto, voy a él justamente por esto, porque es una persona autorizada que participó de la autopsia, que es parte del expediente, que es parte del trabajo legal que está haciendo la familia. Y lo que él decía es, yo le pregunté especialmente, al aire y fuera de aire, con la información que haya de la autopsia, el viernes 16 o el 16, que es justamente el día que, en principio, vamos a tener los resultados correctos, ¿se va a poder saber lo que pasó? Y él dijo sí. Y lo dijo aquí. Por lo tanto, estamos esperando los resultados de la autopsia. Ahora, ¿por qué estamos, por supuesto, dando esta información? Porque desde que conversamos el viernes con el doctor Arrús hasta el día de lunes, durante todo este fin de semana, hubo mucha información novedosa. Por ejemplo, la aparición de este abogado, del abogado lentoscopista, que hasta ahora no había aparecido, que no había hecho declaraciones, y esta versión de la clínica, no confirmada, no oficial, no corroborada, no escrita en la historia clínica de la paciente, que, por supuesto, despertó el malestar y la indignación del abogado de la familia. Es toda información importante de cara al 16, que es cuando vamos a saber realmente qué fue lo que pasó. Y recordemos que durante estos días se va a terminar lo que es el secreto de sumario en la causa. Eso también es importante porque el viernes vamos a poder conocer cuáles son los resultados. Hasta ahora había secreto de sumario. Pero estos días, si no me equivoco, creo que es el miércoles o si no el mismo jueves, se va a caer el secreto de sumario, por lo cual se podrá tener acceso a la causa, lo cual es también muy importante. Y poder conocer cuáles son finalmente los resultados del día viernes, insisto, los resultados histopatológicos, que son los estudios que se le hacen al cuerpo, a la autopsia, complementarios, para determinar fehacientemente qué fue lo que pasó y qué son las perforaciones que trascendieron tenía tanto el esófago como el estómago. Porque eso también es importantísimo. Porque, como decíamos, el propio perito de la familia decía, bueno, hay que ver si eso se lo produjo el endoscopio, porque eso puede ser que venga de antes, puede ser que ya lo tenía. Bueno, el viernes esas dudas se van a acabar. Eso se va a saber. Muy bien, estaremos atentos, por supuesto, toda la información que tenga que ver con Débora Pérez Volpi es un tema prioritario para nosotros aquí en este programa. Cambiamos de tema rápidamente, fin de semana, récord en la República Argentina, récord de turismo interno, incluso, no solamente mucha gente que se fue del país, sino que está veraneando en la costa atlántica y como no podía ser de otra manera, si la gente va a Mar del Plata, DDM va a Mar del Plata, en este caso, Nacho Juliano desde La Feliz. Nacho, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes, acá estamos, fíjate, lo que es esto, explotado de gente, Mar del Plata, se acercan, saludan a la cámara, récord absoluto este fin de semana largo. Nos hablaban, Diego, de 2.700 autos por hora ingresando a Mar del Plata, 296.000 personas llegaron, récord absoluto. Es más, nos decían que la plaza hotelera está directamente repleta. El clima también acompaña, pero el tema son los precios, Diego. ¿Cómo está el clima? Ahí vamos a hablar de los precios. ¿Cómo está el clima ahí? Hay sol, por lo que veo, pero la temperatura... Muy lindo, no, mirá, mirá, te voy mostrando la gente también, sí, hay sol, está despejado, completamente despejado, aproximadamente unos 25 grados, pero muy lindo. Como acá, más o menos como acá. muy lindo, muy lindo. De hecho, acá estamos en la Bristol, estamos en la linda, hermosa y querida Bristol. Emblemática playa maplatense. acá tenemos a Cari, la maplatense, que por supuesto levanta la bandera rápido. ¿Hay viento, Nachito? Sopla un vientito, como siempre, acá en Mar del Plata, más que nada, en la costa atlántica, pero tranquilo, por ahora está muy bien, está lindo, es más, no es ese viento que te agarra fresquito, ¿viste? Yo estoy en camisa, de hecho, siempre a tono, para hablar. Siempre elegante, Nachito, ante toda la elegancia. Fijate acá, la gente grita, vamos a ir hablando. Lindo vientito, muy lindo vientito. Ya está, me convenciste, Nacho, hablemos de Guita, hablemos de Guita, vamos a par el plata. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto le salió a mandar? Voy acercando, mirá, nosotros ya hicimos un cálculo, pero vamos directo a la gente, a la fuente, para que nos digan ellos, a ver, con qué se encontraron, qué precios, mira, acá de Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? ¿Con quién vino? Con toda mi familia. Con toda su familia. Estamos en vivo, yo ahora te voy a dar un auricular, así hablás con Diego Leuco, me vas contando primero, con qué te encontraste, los precios, a ver, un segundito, mientras nos acudamos, te pido que te pongas esto acá. Tranquilo, metelo. La oreja, ya te escucha, Diego. ¿Cómo va, maestro, todo bien? Bien, bien, vos. Bien, muy bien, por suerte. Y acá estamos, acá en La Feliz, festejando lo que es carnaval, pero bueno, la verdad, es muy lindo todo, el tema de que cuando llegamos no había alojamiento, era un tema, ¿te costó encontrar lugar para quedarte? Y costó, costó, sí, sí, la verdad que costó, encontramos el departamento recién el viernes y por intermedio de una amiga. ¿Vos cuándo llegaste? Y bueno, pero, y llegamos el jueves. ¿El jueves a qué hora? Y no había nada, viste. Qué arriesgado. El jueves a la tarde. El jueves a la tarde, ¿dónde pasaste la noche del jueves? Saludos para tu mamá, Marlo Victoria. ¿Cómo? ¿Dónde pasaste? Un saludo para Tucumán, obvio. ¿Dónde pasaste la noche del jueves que no tenías alojamiento? En un hotel. Ah, ¿encontraste un hotel? No, conseguí un hotel por otro amigo, un hotel y al otro día conseguí un departamento, sí. Lo que pasa es que los hoteles están bastante saladitos, están arriba de los 2.000 pesos, los de 3 estrellas, o 2 estrellas. Y ya no hay. Y sí, la verdad, sí, la verdad que gasté bastante plata por una noche. ¿Pero vos te la jugaste a ir hasta Mar del Plata sin alojamiento? ¿Dijiste voy igual y veo allá qué onda? No, ya tenía todo arreglado, pero donde fui, la verdad que me jodieron, ¿viste? Me jodieron y bueno, me quedé sin nada. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo te jodieron? Cuando yo llegué, no, cuando yo llegué, me prometieron que sí, que me guardaban el lugar, un departamento, y cuando llegué ya lo habían alquilado. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Hasta perdí la seña, pero bueno. Ah, ¿lo habías señado también? Sí, por un lado, sí. ¿Y te comieron la seña? Claro, lo señé. Y mirá, me la devolvieron porque hice un poco de lío, pero bueno. Claro, ¿pero qué le habías hecho? ¿Eso por internet, por teléfono, también como para alertar? Para alertar. alertar, ¿cómo lo habías contactado? Fue todo por internet, sí. Igual te prometieron todo, pero viste, cuando llegás acá hay algunos que te dicen que sí, después te dicen que no. Claro, te pregunto, es medio indiscreto que te voy a preguntar, pero si querés no contestás, si querés no. ¿Cuánto pagaste esa noche de hotel, que así medio de urgencia, el jueves que tuviste que salir a buscar desesperado, te cobraron mucho, te arrancaron un poco la cabeza? Éramos cinco y pagamos 2.500 pesos. Claro. Bueno, pero dentro de todo económico para ser cinco, para ser un grupo, ¿Pero qué? ¿Dos habitaciones consiguieron? Pero era, pero era, sí, era dos habitaciones, pero un dos estrellas, tampoco no era muy... Claro, pudiste agarrar lo que pudiste. Pero bueno. ¿Y después con el departamento o cómo hiciste? Y bueno, tuve que alquilar un departamento por una semana y me lo dejaron en 10.000 pesos. Tampoco no es... Es un dos ambiente, ¿viste? Pero 10.000 pesos. No solo por internet también. ¿Qué te parece? Hubo más de 100... Se está llenando de gente acá. Le pido a una... Están saludando. Están saludando a todos los chicos. Aparte, tenés que dejar un depósito que no rompas nada, si no, olvidate. ¿De cuánto es el depósito? De 2.000 pesos. El 20% de lo que te sale en estadía. ¿Y en qué fuiste a Tamar de Plata? ¿Fuiste en auto? ¿Fuiste en micro? Porque también ahí tenés nafta, tenés pasaje, tenés peaje, tenés de todo. Y no, vine en micro, no, vine en micro. Está bien, en micro bien, porque 5 pasajes también es un presupuesto. Y sí, por un lado sí. Pero bueno, son las vacaciones, el tema de que te encontrás acá con otra cosa, ¿viste? La estás pasando bien, por lo menos está bueno contarlo, ¿no? Por lo menos llegás y la pasás bien. Pero, a ver, te quiero preguntar, porque decís, en micro, 5 en 2 ambientes, que te soplan, casi te soplan las señas, porque había cupas de señas. ¿Cuál es el máximo placer? No lo conté, no lo conté lo que gasté, mirá. ¿Cómo? Todavía no. El máximo placer ahora, de que por lo menos está lindo el día y estoy disfrutando lo que es Mar del Plata, nada más. Pero si vas con un extraterrestre y te dice, decime cuál es el mejor momento de esta estadía en Mar del Plata, el placer máximo. No, el placer es que pude venir con mi familia, nada más. Muy bien. Eso es lo mejor. Eso es fenomenal. Que los chicos se mojen en la ley. Y que hay sol, porque te digo que si llovía había que gastar más plata. Claro. Sí. Había que ir a los jueguitos, había que ir a otro lugar, había que ir a comer adentro. No, y pará que todavía, la semana recién empezó, todavía es lo que me falta. Claro, porque te gastas toda la semana. Le quería preguntar, Diego, le quería preguntar, Diego, un detalle. ¿Hay personas, hay gente que tardó más de nueve horas por la cantidad de autos? ¿Cuánto tardó el micro de ustedes? Mirá, el micro de yo vine tardó seis horas. Seis horas. Pero lo que pasa es que salió el jueves. Es el horario. Ese es el tema. ¿Y ustedes cinco qué son? Después vino mi tía ayer que llegó... Tu tía. ¿Cómo? Tu tía, contame. Mi tía llegó ayer, no tenía departamento, la tuve que tener en mi departamento hasta hoy, que consiguió por tres días nada más. Ah. Porque no hay nada. ¿Y cómo es la tía en tu departamento? No, y la convivencia. El tema es la convivencia. El tema es la convivencia, si son mucho. No le cobré a mi tía, pero no tenía que avisar porque si no me lo cobraban a mí. ¿Pero es tía política o tía de sangre? Igual vino mi tía con el hijo, nada más, de Erandona. Menos más. Algunos que viajaron el viernes llegaron a tardar hasta diez horas. Como decían, algunos nueve, otros diez. Yo hablé con alguien que llevaba a tardar dos, inclusive, para llegar a Mar del Plata. Imposible el día viernes. Andalá, vos sos joven. Nuestra época se tardaba once horas para ir a Mar del Plata. Tenías que poner lo bienvenido y acondicionado en los autos. Como el acceso a Sud. Escuchame, mi tía salió a las diez de la noche y llegó acá a las seis de la mañana, ¿eh? El micro. Ocho horas. Así que, yo era un tema todo. La columna te queda para... Y atención la vuelta, ¿no? Lo que va a ser la vuelta también después del... Claro, pero por ejemplo... No, la vuelta ya tengo arreglado. Ya tengo arreglado. Ya saqué pasaje y bueno, espero volver bien. Claro, pero vos te quedás todas las semanas y si vas a hablar mañana es un lino. El día después. Diego, le quiero preguntar al señor... me quedo hasta el fin de semana. Cuando hiciste las averiguaciones para viajar... Después te llamo, Leuco, después te llamo y te cuento lo que gasté. Tienes que venir al programa y contar lo que gastó. Escuchame, si me iba a Punta del Este me parece que gastaba lo mismo. A ver, pará, porque vos sabés que hay una discusión con eso. Hay muchos argentinos, hay muchos argentinos en Punta del Este también, así como Mar del Plata es récord turístico en Punta del Este también. es la mejor temporada de la historia para Punta del Este. O sea que la verdad que la cuestión de precios está ahí. Están muy baratos los alejamientos. Yo creo que Mar del Plata me parece que terminás haciendo negocio acá en Mar del Plata. Pero no está tan lejos como en otra época. Claro, acá en Mar del Plata me dijo la inmobiliaria, me dice que esto fue un boom porque se agotó todo, me dijo. Está todo agotado. A ver, fin de semana largo. ¿Luki? Diego, la primera quincena de enero yo había estado, estuve trabajando en Mar del Plata y los taxistas me contaban que esperaban que la segunda explote. No explotó, pero sí explotó en febrero. Claro. Yo lo que le quería preguntar al señor es si cuando estuviste averiguando para viajar con toda tu familia en micro, si no tomaste el tren como una opción, porque yo ya lo comenté la otra vez, el tren que demora un poquito más, pero no para, viaja de noche, tiene servicio de comida, digo, por ahí es una opción que la gente todavía no lo tiene como muy internalizado al tren y prefiere el micro, inclusive es menos riesgoso. ¿El tren lo probaste, averiguaste precio y eso? Sí, sí, averigué, pero lo que pasa es que el horario es malo. ¿Es malo el horario? Salís a las 3 y media de la tarde y llegás, sí, mirá, salís a las 3 y media de la tarde y llegás a las 12 de la noche. Bueno, yo te abro el horario de vuelta. De regreso es toda la noche. Está muy aislado el centro de la ciudad donde sea el tren. El de vuelta es por la madrugada, o sea, viajás a las 12 de la noche toda la noche y llegás a la mañana a Buenos Aires o a donde sea. Quiero volver al factor económico. El factor económico. Vos me parece que tenías un cálculo de presupuesto y estás viendo como le pasó al gobierno que la meta de presupuesto vacaciones va a tener que ser un poco más arriba. Las vacaciones se me... Haceme los dos números que tenías pensado. El que tenías pensado y el que creés que vas a gastar. Tenía gastado... No, tenía gastado... Pensar gastar más o menos entre 20.000 pesos y creo que me veía 30. Eh, 50% más. Y por eso te digo, un 50% más. Y sin comer afuera demasiado, ¿no? Esto es comprando la comida, llevándola a la playa, unos sándwiches. No, no, no. También vas a comer afuera, sí, incluye un poco de eso. Vas a gastar un poquito más, creo. No te quiero asustar. ¿Cómo? ¿Ayer qué? Ah, bueno, gracias. Ayer anduve por el puerto también gasté bastante. Claro. Porque no es todo barato ahí, ¿eh? Aprovechaste esta semana y estas son tus vacaciones o hiciste otra salidita. Escuchame, fui al puerto ayer. Sí. La porción de raba está a 200 pesos. No, está bien. Epa. Y si te la muestro... Sin bebida. Pero es pescado fresco. Ah, sí, sin bebida. 10 rabas son. 5 gasté mil pesos. Son 10 aritos de raba. Y era una comida de paso, nada más, ¿eh? Nada de decirme, me siento y hago, bueno, una buena comida, ¿no? 5 gastaste mil pesos, nos decías. Mil pesos en un ratito. Sí. Hay lugares y lugares también, Hay lugares y lugares. Es verdad lo que dice el señor que en el centro comercial del puerto es un poquito más caro. Es indignante que en Buenos Aires el kilo de tubo de calamar cuesta 60 pesos y la porción que son 10 anillos de raba. Lo que es el barco y lo que son los lagomarinos. Te cobran todo ahí. Y claro. Por ejemplo, te doy, digo, un precio de referencia a esto que decíamos en la comparación Mar del Plata-Punta del Este. En Punta del Este una parrillada para dos personas sale 543 pesos, por ejemplo, para tener una idea. Porque claro, ahí en Uruguay te devuelven el IVA. Eso tienes, lo pagas con tarjeta de crédito, te devuelven el IVA y te sale en vez de 543, 443 más o menos. Claro, te devuelven, te devuelven un montón de guita. Esta semana que te tomaste vos, ¿es la única semana de vacaciones o fuiste haciendo escapaditas y por ahí te vas otro fin de semana o te fuiste un fin de semana en enero? Esta semana nada más por este año es esta semana. Claro. ¿Ustedes 5 que son vos, tu mujer y 3 hijos? Mi hijo, mis dos hijas y mi sobrino. Y tu sobrino. Por eso somos 5. ¿De qué edad son los chicos? Y no, el nene tiene 8, mi hija tiene 12 y mi sobrino 15. O sea, tenés de varias edades porque la de 15 me parece que sale un poco más a la noche, el de 8 menos. ¿Cómo es la actividad del día? ¿Cómo te organizas en el día? ¿Qué hacen? En el día, bueno, nos levantamos, venimos a la playa un rato. ¿Temprano? Después volvemos al departamento, comemos algo, salimos de vuelta a la tarde, o le pegamos todo el día en la playa. ¿Pero sos de la playa temprano? ¿Cuándo arrancás temprano y en la playa? Sí, arranqué temprano hoy, sí, porque estuvo lindo, sí. ¿Y en la playa qué hay para comer, qué hay para hacer, qué ofertas tenés ahí, qué actividades tenés? No, tenés de todo. Mirá, estuve averiguando para venir acá al Hermitage, que es la parte que tienen pileta con carpa y me ofrecieron el día 1.100 pesos. La verdad que me parece muy buen precio. Es muy buen precio. Tenés de todo ahí. Los baños, la comodidad es esa también, podés ir a los baños que son muy limpios, amplios, hay mucho lugar y no tenés que ir a los baños químicos que siempre hay cola. Eso es bueno, parece buen precio. Muy bien, maestro, te mandamos un abrazo, mil gracias por todo, la verdad, te felicitamos, vale la pena. Ahí, bueno, es un gasto, es una inversión que estás con tu familia. Muy lindo el programa. Muchas gracias. Igual está todo bien, el Mar del Plata es hermoso. En Buenos Aires metés un ajuste cuando vuelvas. Ese es el mensaje, ese es el mensaje, maestro, te mandamos un abrazo grande y te esperamos, bueno, cuando vuelvas, por supuesto, del otro lado, como siempre. Gracias por todo. Un abrazo para todo. Chao. Nacho, ¿qué te parece si vas recorriendo ahí un poco, estoy viendo ahí al fondo, viste, que está donde tenés que estar, ahí en Mar del Plata, donde está el casino, donde comés los churros la media luna, viste, que ahí es donde te matás. Ahí es donde están todos los vices, está el casino, las facturas, ahí vas y no volvés de ese lugar, viste todos. Te veo a la gente que mande un saludito, mande un saludito que se juntaron todos, así. Qué divino. Sos como Mirta, Nacho. Un saludo, ahí los toma la cámara. Son las Mirta. Se voy a, mirá, a ver, gritenle algo a Diego, gritenle algo a Diego. No, cuidado que voy a ir a agarrar. Chequemos antes estas cosas. Ensayalo. Ensayalo. Televisión verdad. Un saludo acá de los chicos que estaban esperándonos desde temprano acá. Qué lindo, mirá vos. La señora que está desde temprano esperando. Hola, ¿cómo estás Mariana? ¿Cómo va? Bien. Buen miércoles Mariana, lo grabamos esto y lo pasamos el miércoles. Vamos a hacer una, recorrete la zona ahí, Nachito, volvemos con la gente. Permiso, a ver, vamos a ir pasando. ¿Para qué lado voy? Le pregunto a la chica, ¿para allá o para allá? ¿Para dónde voy? Vamos todos, ustedes síganme, ¿eh? Sí, el último que dijo eso le fue bárbaro a Nacho. Vamos, si no, si no, se fue más de la mitad, se fue más de la mitad. Vení, vamos por acá. Volvete, no vayas a estar a la costa, Nachito, vos sabés, porque no vayas a estar a la costa, venite más para el lado de la ciudad, ahí te recuperamos. ¿Está cerca el Lobo Marino o no? Por lo que entiendo. Estoy sí cerca, quiero ver qué les puedo mostrar acá entonces. Y anda el Lobo Marino, es la foto típica de Mar del Plata. Y andate para el Lobo Marino, y andate para el lado del casino. Sí, bueno, bueno, el Lobo Marino, dale, dale. Mi viejo de Monocasó, pero me quiero mucho. El WhatsApp también existe. Vamos. Uh, a ver, acá va un saludo. Y ahora con el audio del video, Luis. Ahí está. Muy bien, muy bien. Vamos a poquito, vamos a poquito. Déjenme a poquita. Se le desmadro, se le desmadro a Nacho. Larguemos los saludos a Nachito porque estamos hasta de la noche con los saludos. Atención, cuidado. A ver, es que estoy, a ver, chicos, ustedes me van a ir escoltando. Quiero ir a este puesto. Dale, dale. Ahí está, mirá. Uy, papá. No lo dejan caminar. Diego, te cuento también que aparte de la gente y temporada récord Mar del Plata le está yendo muy bien al teatro. Ah, bien, buena temporada teatral. Muy buena. O sea, tal como te dije, la primera quincena la gente estaba como esperando a que la segunda sea un poco mejor. Hablo de enero. En enero mejoró un poco, pero febrero sería el mes en que los marplatenses y la gente que espera esta época del año para poder después tener un año más tranquilo dice, bueno, esta temporada va a ser relativamente buena. Se habla de un 6% de crecimiento del teatro después de la temporada pasada que la mente fue dramática. Y por otro lado, este fin de semana sorprendió gratamente a los marplatenses porque en la semana de lunes a viernes venía muy poco turismo y sin embargo, los fines de semana venían bien, bien potentes. Este marcó todos los récords indudablemente. El Nico Maronata siempre era el tercer y cuarto fin de semana donde se hacía inclusive el Boca River y este año está todo más desdoblado. Sí, porque son mini vacaciones. Lo decía toda la gente experta en turismo decía que se están haciendo escapadas más cortitas y por ahí dos en todo lo que es el verano. No, que había ayudado también que no estuvo tan bueno el clima y hoy escuchaba a muchos actores decir que habían tenido la sala llena también gracias al mal clima también es un presupuesto ir al teatro digo una entrada no baja de entre cuatrocientos y quinientos pesos. Si van dos personas y eso le tomás una cena es un montón de dinero que si vos lo particionas tenés más días digo para compartirlos en familia ir a cenar la gente del interior que va a Mar del Plata y que no tiene la posibilidad de ver una plaza teatral donde hay un teatro al lado del otro le gusta invertir en el teatro y si vos lo comparás qué ir a ver por supuesto pero en la vida tenemos que elegir no podrás comprar 100 camperas pero digo hay tantos artistas dije antes que había 200 espectáculos por supuesto distinto rango unipersonal y figuras muy reconocidas lo que digo es que como las entradas no son tan baratas pero tienen una lógica al precio no es que podés ir todos los días y haber una entrada de 500 pesos la entrada a mi no me parece cara teniendo en cuenta que la entrada a un cine vale lo mismo y ahí podés ver a tu artista de cerca para un poco defender también a los actores y decir no aumentó mucho del año pasado ir al cine te sale entre el pochoclo el estacionamiento si vas a un shopping o lo que sea te sale más caro que ir al teatro y el teatro es otro espectáculo es otra cosa realmente distinta y nadie quiere ir todas las noches perdón papito nadie quiere ir todas las noches al teatro la gente va una noche después va a comer después vuelve a ir otra noche tal vez antes de volverse a su provincia o a su casa digo no es una opción ir todas las noches al teatro pero lo que dice Karina tiene razón y la gente hoy a la gente no le roban más la plata la gente no te va a ver más un cartón pintado por supuesto entonces vos fijate cuáles son los espectáculos que más espectadores tienen son los espectáculos que tienen inversión en escenografías en pantallas en calidad en actores en actores claro en figuras en la buena hora en buena hora también y los espectáculos un poco más chicos son los que tienen promociones como por ejemplo el espectáculo de bueno que hoy igual creció muchísimo el de cocodrilo que está Omar en la puerta del teatro repartiendo volantes y que hace promociones a la familia con respeto y cariño Omar también está Virginia Lago está Claudia Lapacó dentro de lo que es el circuito semi oficial en la plaza la verdad que es increíble lo que antes era era la promoción vergonzante ¿te acordás que los tomaban a distancia? no recuerdo si fue la tonta Santillán no hoy es un recurso efectivo es que cargarse al hombro Martín Miguel Chirrutinito Artaza conformaron una dupla de teatral sobre todo el Mar del Plata durante Luis Ayudame 8 o 10 años imbatibles repartían café a la gente ¿te acordás? Intinito iba a la mañana a festejar el éxito iba a repartir café de la alegría que tenía pero él iba a repartir café a acompañar a la gente a que la gente lo vea a la gente le gusta ver al artista que lo salude mucho loquito que tiene dos minutos de cámara de un reality sale del teatro encapuchado metido en un baúl y la gente que los espera ver y que paga una entrada no puede ni siquiera sacarse una foto Fátima también promueve también por ejemplo a Mirta que sale a saludar en su almuerzo o va a un evento y saca foto con todo el mundo bueno Fátima más allá de ser muy talentosa incorporó una forma de promoción para muchos criticables pero ella lo considera una forma de estímulo que es regalar sortear dos mil pesos por noche por función a sortea entre los espectadores creo que ya lo había hecho antes en Carlos Paz ella lo hizo en Carlos Paz pero Nito creo que lo había hecho antes en una temporada y recibió la crítica de otros productores como diciendo si regalamos la plata que nos pagan de entrada hasta qué punto estamos beneficiando al teatro o lastimándolo lo hacen con la sala llena Diego ahí donde no se puede criticar la publicidad o lo que cada uno es como regalar cuatro entradas es totalmente lo mismo y la gente que va y vos decís voy al teatro y me llevo esos dos mil pesitos para después ir a comer o ir a otra obra pero es como el dos por uno está corriendo muy fuerte como era la época de los boliches te acordás es lícito el dos por uno es lícito y creo que corre para casi un gran porcentaje los que se enojan son los que no se le ocurrió antes todos los que estamos acá sabemos de que muchísimos espectáculos tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata y acá en Buenos Aires regalan muchísimas entradas el cine también es dos por uno acá sí, obvio casi todos los días con cualquier tarjeta esa de promoción casi de lunes a viernes dos por uno el cine siempre lo que funciona muy bien son las pizzerías del centro peatonal Rivadavia y las sandwicherías volviola el fanatismo por el sándwich de miga que te permite pasar un mediodía un día de playa y por qué no una cena porque además tiene un sabor riquísimo y lo que mucha gente usó perdón papito este fin de semana me contaba gente conocida de Mar del Plata es el recurso de alquilar las habitaciones de sus propias casas debido a la magnitud de gente que hay en los avisos clasificados de los diarios locales exactamente un recurso que se usa mucho pero que no pensaron que por ahí a esta altura que está más cerca de terminarse la temporada digo fue tal la gente que fue que empezó a bailar las habitaciones de las casas dentro de lo que es hotelería no tanto pero dentro de lo que es alquiler de departamentos algunos hasta que están en esta página tan importante que no es de acá cuando uno entra se encuentra con sorpresas todavía hoy en Mar del Plata bueno lo que le pasó al hombre con el que estábamos charlando sigue pasando pone la seña y el departamento no está azulejos que se caen sábanas que las usaba por ser en la década del 70 lo digo con cariño ¿para qué? para modificar esta tendencia porque cuando uno va a un pueblito perdido por ejemplo de Brasil y uno adquiere un departamento a determinado valor de rango internacional uno se encuentra con las prestaciones que merece un departamento bien pintado con buen olor digo un lugar apacible donde ingresan esto me hace recordar una anécdota que es entre triste para la protagonista y digamos y graciosa hay una casa muy reconocida en Sierra de los Padres que es un barrio alejado de Mar del Plata donde ¿qué hacían? promocionaban esa casa a través de un sitio de internet diciendo que ahí había vivido Miguel Ángel Cheruti en los veranos entonces ¿uno qué cree? vivió una figura bueno debe estar todo en buen estado esto le pasó a una periodista Miguel tiene casa en Santa Clara hace 30 años así que mentira bueno entonces claro ella la alquiló pensando que se había vivido Miguel Ángel Cheruti cada vez que iba a hacer temporada estaba bien por supuesto cuando llegó se encontró que la pileta donde iba ella creyó a tomar sol y a nadar no estaba en buen estado cuando prendía una la parita se quemaba digo también existe esta chantada un ente regulador y terminó ella denunciando esto que pasó se supone que vos tenés el Ministerio de Turismo a nivel nacional y cada uno de los municipios tiene una línea de turismo yo tengo una página web donde publicito mi departamento para alquilar digo publicito está Mercado Libre lo que sea perdón que dije marca tiene que venir alguien a controlar que lo que yo estoy ofreciendo esté en estado no después el mismo la misma persona que alquila evalúa y da su crítica abajo y eso le permite al siguiente inquilino poder determinar si lo va a alquilar o no no siempre son estafas perdón por internet turismo en Palermo más de 100 denuncias iban a la misma agencia físicamente iban al local les alquilaban hoteles en Mar del Plata o en otros lugares después cuando llegaban no estaba alquilado no estaba hecha la reserva y después desaparecían digo también pasa no solamente internet también te lo pueden hacer de cara a cara para desaparecer antes que vengan todas las cosas que están aparte no es histórico todo el verano pasa hace poco pasó en Pinamar que hicieron una fiesta supuestamente iban a organizar una fiesta creo que llegaron a recaudar 2 millones de pesos la fiesta nunca se hizo terminó saliendo el intendente que eso no estaba avalado por el municipio y todavía están buscando a la gente hubo mucho nerviosismo en los últimos años con este dólar con el tema de si vivir gente o no acuérdense ustedes hace 3, 4, 5 años la costa argentina sufrió mucho yo me acuerdo de los móviles que hacíamos los tipos dicen nosotros acá estamos todo el año es ese mes ahora se corta en esos 15 días pero tampoco es bueno querer por dos meses de verano querer vivir todo el año con la plata que le sacan a los turistas durante dos meses es que antes vivían antes tenían 3 meses de temporada lo que pasa es que vos tenés como charlamos recién en el móvil vos tenés en Uruguay una política muy agresiva de atracción al turismo entonces vos vas a Uruguay no solamente Punta del Este Montevideo Colonia hay muchas opciones en Uruguay y vos te devuelven el IVA por ejemplo ya de entrada y la mayoría de los restaurantes tienen promociones con los bancos argentinos entonces han hecho ya hace dos o tres años una política muy agresiva de atracción al turismo que a veces en Argentina es lo que cuesta cuidado en un montón de sentido yo estuve en Mar del Plata en dos oportunidades este verano y por ejemplo hace apenas tres días en Cabo Corrientes que es uno de los lugares creo más peligrosos porque hay mano y contramano es una curva muy pronunciada y ha habido choques míticos dentro de las temporadas marplatenses no estaba pintada la línea del medio habían pavimentado nuevamente pero el intendente Arroyo habría que qué sé yo desconsiderado la posibilidad de hacer rápidamente la pintura y Mogotes es Beirut cuando uno anda por Mogotes no tiene nada que ver con el centro de Mar del Plata entonces digo me parece que hay posibilidades para que una ciudad que recauda mucho cuando puede cuando el contexto económico así lo permite tiene que también estar pensando en promover y en dar tips nuevos cada temporada para seguir sumando pero cómo va digo Luis frente a cada vez que tenemos acá economistas los últimos cuatro años de este programa hablo y le decís a ver qué recomendar y saquen pasajes en cuota te acordás y vos podés conocer el mundo digo no es acá que vos decís voy por decimocuarta vez a Mar del Plata que muchos tienen como una fidelidad pero hay muchos otros dicen aprovecho a recorrer el mundo porque este país viste como es o sea te hacen una devaluación grande y olvídate por un par de años largo creo que esa parte también es muy importante y obvio que todos hoy tenemos ese tipo de cambio que hace que uno todos nos ponemos nerviosos cuando vamos pedimos rabas y te las cobran en un lugar en la playa claro por ejemplo con la información que tenemos recién de lo que nos dijeron en el móvil 30.000 pesos una semana son 120.000 pesos un mes ¿quién puede pagar 120? también que hay muy poca gente que tiene un mes de vacaciones calculemos 15 días 60.000 pesos los 15 días no sé si hay mucha gente que puede pagar eso te diría que muy pocas personas pueden pagar 60.000 pesos creo que siendo gasoleros de verdad porque en cada cena si uno piensa los gastos es Diego con respecto a lo que contó este hombre de 200 pesos un plato de raba y no te quiero decir cuántas había y yo sé cuántas había había 10 porque de última vez si me cobras lo que me cobras dámelo por lo menos ponemelo en el plato para que yo lo pueda comer no, no cobrámelo y no está digo esa es una de las cosas que le ha hecho mala prensa a Mar del Plata ¿no? como por ejemplo hace un par de veranos que venían el gremio de los mozos también reuniéndose porque hay un tema de el turno que dura 40 vos te sentaste traían la comida querían que te vayas rápido para que ya entre otros todo ese tipo de manejo con el turista el turista se va cansando porque el turista va a descansar también digamos perdón Lucas digamos algo de Mar del Plata el centro comercial del puerto obviamente es un punto atractivo donde la familia de Paso recorre el puerto ve los lobos y come y por eso te sacuden con el precio pero Mar del Plata creo yo que y no quiero equivocarme en Latinoamérica es la ciudad con mayor oferta gastronómica se puede comer desde por 50 pesos hasta por mil pesos gastronómica y cultural es lo que estamos diciendo 200 es una ciudad hermosa creo que en ninguna parte del mundo y es preciosa y yo también creo que hay gente que le gusta hacer cola en la del puerto como que es parte de ese ritual si están solos esa angustia si pero es como ese pan dulce famoso que se hace para navidad y que todo el mundo va a hacer la cola en el lugar del pan dulce lo que pasa es que ese lugar perdón que dice Martín sin dar el nombre queda sobre varios lugares de la ciudad pero hay uno muy mítico sobre la avenida Colón donde hay determinados platos típicos que la verdad que es un lugar muy familiar y por ahí por 500 pesos puede comer una familia integrada por 4 personas es un buen número para ir a cenar de hecho recién me escribió Lino Patalano me dijo mirá que hay menúes por 200 pesos si buscás encontrás y las medialunas míticas que no vamos a decir la marca son caras cuestan el doble que una medialuna de acá pero son adictivas hay que ir además si vas a Marel Tati no te comienes el costo oportunidad como se dice claro estás allá ya decís bueno y paramos en la atalaya en la mitad cuando volvemos paramos es real es real lo que decía Martín que el turismo cambió porque desde hace unos años cuando se sufrió tanto la crisis en los centros turísticos tanto en Uruguay también porque ellos viven en gran parte del turismo argentino empezaron a tratar de aprovechar cuando la gente iba entonces empezaron a matar a la gente con los precios la gente se empezó a dar cuenta y empezó a dejar de ir de decir no me sale más caro irme una semana a Pinamar que irme al exterior entonces ahora me parece que hasta que vuelva a acomodarse un poco eso de saber que la oferta está que la gente va que los precios bajan va a pasar un tiempo pero ahora que importante que es el turismo para reactivar la economía en la Argentina porque fíjate que la prueba de estos cuatro días de este carnaval este super feriado fin de semana super largo XL vos fíjate está explotando Uruguay explotando la costa argentina muy bien en Córdoba muy bien en los destinos donde hay carnaval también me contaban hoy en la mañana que también explotó todo entonces digo la gente cuando tiene la posibilidad de gastar en vacaciones lo hace por lo tanto fomentar el turismo es fomentar también la reactivación económica hay que tener primero perdón el manguito y por otro lado lo que es muy importante también por ejemplo para tomar por ejemplo París que es la gran ciudad la receptora de turistas que llegan más de 30 millones de personas es una de las economías París la ciudad más importante del mundo sin chimenea también es increíble bueno acá en la Argentina le contaba el ministro de turismo Santos que el cuarto nivel de ingreso de divisas de la Argentina el cuarto puesto lo tiene el turismo o sea somos potencia turística así que bueno hay que fomentar esto para poder mantenerlo Nacho está en Mar del Plata recuperamos el móvil Nacho ¿cómo seguís ahí rodeado de gente? ¿o estás más tranquilo? estoy no ya se se dieron cuenta se dieron cuenta los seguidores y se fueron pero mirá vine a la plaza estoy en Plaza Colón quiero que vean acá hay propuestas por el carnaval esto que decían ustedes estás con sombrita en la cara Nacho te vas un poquito al sol que no te veo bien sí dale disculpá te mando al sol estoy viendo cómo me muevo viste no estoy viendo un poquito a ver acá estamos vamos yendo que se suba al tren Diego por Dios que quería decir bueno festival de carnaval que acá distintas propuestas hay espectáculos gratuitos acá en lo que es Plaza Colón si quieren vamos al trencito está el hombre araña decime que sí por favor Nacho desmatable nos vamos despacito para mantener el móvil Nacho yo confío en vos dale dale vamos vamos despacito vamos acá también así nos van viendo y se acerca alguien que nos cuente un poquito la promoción chicos todo bien vamos a ver cuánto está el trencito a ver acá es como ir a Disney y no sacarse con Mickey contanos cómo estás todo bien a ver acá cuánto está la excursión esto es una excursión de dos horas que vamos al puerto Gruta de Lourdes Barrio de los Troncos Banquina de Pescadores Reserva de Lobos Marinos y recorremos toda la costa de regreso es un city tour ¿cuánto dura? dura dos horas el valor de 200 mayor 180 para jubilados y menores pero siempre igual se le hace un precio a la gente para que pueda viajar y cómo está este fin de semana mucha gente vemos que está todas las plazas hoteleras tomadas prácticamente nos dijeron el fin de semana sí la verdad que este fin de semana fue una bomba la verdad explotó Mar del Plata pero el resto del año no fue tan bueno gracias a Dios el carnaval vino lindo y se pudo trabajar bien en Mar del Plata bien, bien, bien ¿seguimos recorriendo o puedo mostrar un poquito? dale, sí, sí, recorremos a ver, esto lo estamos mostrando en vivo ahí está Piero seguimos seguimos me dice que subamos a ver la gente a qué hora a ver vamos a hacerle una notita a la señora a través del señora ¿cómo anda? ¿vino por el fin de? ¿cómo? ¿vino por el fin de semana o está desde? no, no, estoy acá ya hace un mes no te escucho, perdón ya estoy acá hace un mes ah, hace un mes hace un mes bueno, bien ¿y los precios? ¿de dónde, Nacho? bien, lindo está bien a ver, voy a subir voy a subir y le hablamos adentro a ver, porque porque no lo escucho estoy haciendo como piecito permiso, eh un ratito nomás porque la señora amablemente nos respondió para que lo ayude acá lo ayude a Gaby lo ayude a Gaby porque esto puede terminar de la peor manera permiso, eh perdón que les invadimos ¿cómo andan todos ustedes? buenas tardes estamos en vivo, eh un vendedor un vendedor claro bueno es con su público ¿cómo andan? calor, ¿no? bueno a ver le quería preguntar a la señora ahí estamos sí, Nacho usted decía que está hace un mes encontramos más que nada gente que vino por el fin de semana ¿usted de dónde vino? de Buenos Aires de Buenos Aires sí ¿cómo encontró la ciudad? ¿cómo vieron los precios? hermosos los precios todos está lindo ah, bueno otra realidad también hay que saber buscar ¿dónde está parando? hay que saber buscar los precios sí se encuentra lindo el precio también te voy a pasar un auricular así te pregunta Diego también el hospedaje ¿dónde están parando ustedes? contame cortito bueno, no la dejamos tranquila la señora el hospedaje ¿cuánto está? un promedio de 1500 según yo estoy en un hotel o sea yo vine con mi jefa vine con mi jefa y hace un año digo hace un mes que estamos y la estamos pasando bárbaro unos días lindos después de todo se banca bueno, la dejamos tranquila la señora que amablemente nos está haciendo entender que está esperando que arranque el tren vamos por acá gracias sí, lleno 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 ah, a ver de La Pampa de La Pampa saludos para Pampito de nuestro programa también bueno, saludos para Pampito somos de La Pampa nosotros no te quiero por el fin de semana antes iban para Pampita mi marido y una amiga así que conseguimos así justito porque no había nada para alquilar ya así que complicado por el hospedaje no había nada un departamento conseguimos a último momento pero bueno pero bien los precios se encontraron con que están gastando más o menos el presupuesto que tenían pensado o por encima de como somos tres personas grandes por ahí es más llevadero pero hay de todo para todos los gustos o sea tenés que buscar y bueno pero no hay de todo preguntale si lo conoce a Pampito está lindo no me expongan a esto si no me conoce ¿lo conoces? no ¿lo conoces a Pampito? le pregunto no para cómo vamos de vuelta vamos de vuelta es otra generación a la de la Pampo ¿lo conoces? ¡oh! está muy bien muy bien es un gran periodista no pero ahí conocía a tu familia que se yo es un gran bueno justo decimos algo lindo dijo no se escuchó no, no, nada es un gran periodista una excelente persona vamos no lo conocí no lo conocí imagínate con la Pampito vos lo conoces Sebastián nadie es profeta en su tierra sí, Sebastián Sebastián lo conocen por Sebastián les pregunto acá algún qué genial sí, sí, sí algún padre de familia me encontré con un padre de familia que se encontró con otra realidad un presupuesto bastante más caro estaba ya con ganas de encontrar paz el hombre sí oh oh ¿te acordás del gato Gaudio? sí ese trencito de la alegría tiene inhibidor de señal quiero decir algo sobre el colectivo para que no nos están escuchando por cómo estaba pintado siento que durante el día es el tour turístico y durante la noche es trencito de alegría de esos más claro 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 si no se viste fiesta de egresado más por ese lado hay despedida de su tierra hay que sacarle jugo a cada minuto Martel Plata sigue teniendo algo que es la diferencia de todos los demás de balnearios de la Costa Atlántica que vos decís hola San Juan y te levantan la mano hola Tucumán y vos vas a otro vos vas a Jese pero si es febrero y está lleno de gente de todo el país no no pero que es verdad que yo te lo que me da yo quería decir querido Lucas vos vas a Villa Jese vas a Villa Jese y por ejemplo lo toma Rosario es verdad hay balnearios que son más de dos las grutas las grutas lo toma Córdoba es verdad tiene razón claro por supuesto hay turismo más tradicional de diferentes provincias Mar del Plata está todo el mundo de todo el país bueno de hecho tuvieron de hecho tuvieron que llevar a otros lugares como Chapadmalá lugares cercanos a más de 227 personas que no tenían donde alojarse en Mar del Plata estaba todo completo entonces la Secretaría de Turismo en Mar del Plata 227 personas 227 familias las ubicaron en otras ciudades cercanas porque no tenían como hacer para alojarse en Mar del Plata los campings están todos llenos también los lugares para acampar la gente que va en plan camping motorhome casilla rodante carpa y esto tiene que ver también hay que decirlo con un empuje que le dio la gobernación de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal a Mar del Plata ya desde noviembre del año 2017 con distintos beneficios si vos eras cliente del Banco Provincia la tarjeta de crédito para comer y para alojarte tenía beneficio bueno es solo para ellos Martina hay que especificar porque también hay playas nuevas que son gratuitas pero tenés que ser beneficiario del Banco Provincia no, no, no por eso solo le dijeron del principio pero tiene que ver con ese impulso que le dieron y eso tiene una disputa política grande entre el intendente y la gobernadora Arroyo la verdad que tiene unos problemas muy grandes con la gobernación en los años de kirchnerismo la pintaron muy de naranja yo imagino la duda que le hubiera quedado el día después de la derrota de Scioli como diciendo uy, qué va a pasar con nosotros a pesar de que había ganado el candidato de Cambiemos porque con Scioli hubiera sido no sé igual la gente sigue reclamando muchas cosas en la ciudad y atenta al recorrido que decía el muchacho que hace ese colectivo donde está Nacho van a los lugares seguros donde la ciudad se presenta como que no tiene ninguna fisura digo, Mar del Plata es muy grande y tal como decía Luis necesita de mucha seguridad y mucha infraestructura que le está faltando desde hace muchos años por lo que decía también Diego hay una grieta realmente importante con el intendente Arroyo que logró ser como un hueso de plástico porque ni los perros lo tragan y en el sentido de verdad con cariño porque no logra las obras porque generó un impuestazo terrible porque quiere meter en cana gente que saca la bolsa de basura después de las 7 de la tarde es como de otro mundo ese muchacho muy bien allí estamos tratando de recuperar a Nachito vos Cari que sos de Mar del Plata esto siempre fue así digamos el tema de los precios la disputa o hay otro momento donde los precios estaban más parejos con la ciudad o con otros lugares de turismo la información y la sensación que tengo como platense teniendo familia ahí es que la ciudad está como muy dividida y muy sectorizada Nacho está en un lugar que es súper popular que es la Bristol y las cercanías donde hay por eso reciente así encapié con el tema del colectivo y el lugar donde va que te muestra como la parte linda digo el puerto los troncos donde vive gente está bien de un determinado nivel adquisitivo donde por ahí la realidad no le pega tanto como al laburante de Mar del Plata lo que sí creo es que la gente se queja un poco más que antes hace poquito cuando me mandaron a cubrir el móvil a Mar del Plata y tuve la oportunidad de charlar con la gente que estaba ahí en la playa o de subirme a algún que otro taxi se queja y todavía quedan esos resabios de la vieja Mar del Plata de trabajar más para ver cómo bancamos el resto del invierno está claro que eso ya no existe más si están contentos como decía Martín con la nueva gestión de la gobernadora que por lo menos ven que alguien le está prestando atención a la ciudad pero la ciudad necesita más seguridad es una pena que pase lo que pasaba recién en el móvil no con la persona con la que estábamos charlando él decía la vara estoy feliz acá en Mar del Plata yo con mi familia le estoy pasando bárbaro obviamente porque Mar del Plata es hermosa ahora cuando se ponía a hacer los cálculos que le salió de adentro y la próxima me voy a apuntarle y decís ¿por qué? ¿por qué tiene que ser así? Mar del Plata está espectacular llegó y lo primero que dijo es la estoy pasando bárbaro disfruté un montón es una inmensa ciudad hay también ahí que elaborar y hacer ese laburo fino las cosas que empañan y que hacen que año a año fuera perdiendo por ahí gente y que ahora este año la estuve recuperando Mar del Plata por suerte por suerte gran temporada cuando uno ve Villa Victoria Villa Mitre les recomiendo a la gente que esté en Mar del Plata que haga una salidita cultural para recordar lo que es esa ciudad fundada en 1860 que era en realidad el destino final de un saladero que primero lo ocupó la vela epoca y la aristocracia argentina y que en mitad del siglo pasado las clases populares pudieron llegar a esas playas esa ciudad va a superar hasta un mal intendente lo importante es darle condiciones a la gente para que vaya y no sufra sino que se divierta muy bien otra noticia linda tiene que ver con Benjamín Vicuña la China Suárez presentaron a Magnolia y qué pasó cuando salieron quién podía estar el señor Pampito miralo hola Benjamín felicitaciones bueno muchas gracias ¿cómo fue el primer encuentro de los tres juntos? maravilloso ¿qué te puedo decir? la verdad muy muy bonito Magnolia nació sanita hermosa llena de magia de luz de amor rodeada de amor así que estamos muy contentos qué lindo el regalito ese ese se lo hiciste vos a la China con regalito las flores ¿quién eligió el nombre? lo eligimos entre los dos el nombre no elige a nosotros en realidad se nos apareció por todas partes despacito China felicitaciones muchas gracias a disfrutar ¿cómo te sentís China? muy bien gracias ¿los hermanitos ya conocieron a Magnolia? no está en Estados Unidos con su mamá pero ya ¿cómo querés que sea ese encuentro? Rufina sí por supuesto Rufina sí y bueno la amó su hermana preferida perdón a ver que no puedo avanzar ¿cómo querés que sea ese encuentro nada más con tus hijos? maravilloso va a ser como tiene que ser bueno muchísimas gracias y a disfrutar bueno contentos Pampito felices los dos la cantidad de fotógrafos que había y la verdad que sorprendió porque esperábamos solamente tomar imágenes pero no estaban tan contentos y tan felices que él ya subió digamos salió del estacionamiento con la ventanilla baja y dispuesto a hablar con la prensa y no esperábamos no es lo habitual no siempre tiene buena onda él es muy educado él es muy educado es muy correcto siempre pero su representante ella no? ella está ella es un poco más ella es un poco más distante me parece que él siempre pone la cara por ella pocas oportunidades de encontrar a la China Suárez en un lugar no es una mina que vaya una chica que vaya a eventos todo el tiempo salvo alguna etapa de alguna revista especial y elige si quiere hablar o no de por medio estamos muy contentos publicaron muchas fotos ahí Bocai perdóname pero esto también me sorprendió viste que ellos son más bien reservados y publicaron la foto en blanco y negro de Benjamín con la bebé después publicaron esa foto que están los tres juntos viste que solamente ellos tres a dos días al parto y pueden estar así en el campo todo blanco es un poco una estrategia son una cosa increíble porque es una manera si lo hacemos esa la subió Benjamín esa foto que estamos viendo ahora con un mensaje súper amoroso hacia su bebé que familia a dos días de París puede estar así todos de blanco espléndidos hermosos las mujeres están hinchadas con varios y los hombres con los perros porque no durmieron por el bebé bueno no lo que me parece perdón que es parte de una estrategia porque si vos haces eso también te ahorrás una parte de que estén por ahí en la puerta de tu casa esperándote y es como que viste tirás algo y hay como una calma desactivás hay un detalle que la cara de la bebé no la muestran todavía y además piden que no no obviamente es muy chiquita ellos no la muestran en la revista y además piden que no y la bebé atrás no la traía UPA la china nosotros pensábamos que la traía UPA no ella llevaba un ramo de flores y la bebé iba en el huevito como corresponde la sillita que va al lado y estaba toda tapada con regalos para que obviamente los fotógrafos no pudieran captar la imagen de la bebé a Rufina de hecho creo que no le conocemos no no se mostró en un caracán igual habló Nicolás Cabré contó que Rufina lejos de estar celosa y nada de eso que la nena lo sorprende siempre que estaba súper contenta fanatizada con su hermana los que no la conocieron todavía son los hijos de Pampita que están con ella en Miami claro ya hubo especulaciones con eso obviamente ¿por qué? las malas lenguas viste que hoy se especula todo a través de las redes y como si te sigue si no te sigue si te navega bueno además de eso pero que subís que posteo si no se iba a quedar acá justo cuando naciese no pero lo que pasa es que yo no creo que eso se adelantó no fue una maldad de Pampita para nada porque se adelantó yo no dije que lo fuera como dice Lucas pero estás dándolo a entender no pero digo no se iba a quedar acá no se iba a quedar acá porque sabe que la atención se va para otro lado digo me parece que está bien que ella esté en otro lado no porque supuestamente si el parto era cuando realmente estaba pautado ella iba a estar acá los hijos él es muy Pampito es amigo de Pampita porque es Pampito no 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 lo que quería agregar es que Benjamín y la China es un chiste están muy contentos porque Benjamín recién arranca a trabajar el 16 de marzo donde presenta una serie en un canal de cable que se llama sitiado es muy importante y va a viajar solamente tiene que hacer varias presentaciones por Latinoamérica pero se va a quedar entre dos y tres días nada más y vuelve porque quiere estar muy cerca de la China así que capaz en estas presentaciones que tiene que hacer tenemos una buena sorpresa y lo podemos hablar con él que no termine las especulaciones empezaron porque el día que nació en Magnolia Pampita subió fotos también con los hijos desde Miami y puso mis amores de mi vida no sé qué entonces ya empiezan como a especular si compiten si no pero eso ¿eso es impulso o es estrategia? estrategia no creo que es amor no dudo Karina no dudo en responder no dudo en absoluto está todo o sea ella hace esto porque ella tiene milimétricamente todo contado sabe más o menos el rango pero de los dos lados sí pero a Pampita se le nota más sí lo que dice Karina es verdad lo hemos notado en fotos cuando por ejemplo la China sube una foto no sé con el pelo mojado para atrás y justo y la de los besos también bueno fotos muy similares que postean las dos en mismos momentos con las mismas poses con brazos abiertos y el viento el sol en la cara digo hay muchas situaciones ahora como dice Karina ¿por qué se va a quedar acá? ¿por qué se te va? está bien que se haya ido ¿por qué se tiene que ir? porque van a ser la hija de sus hermanos porque es una manera no lo digo mal es una manera de tomar distancia y aparte ella está implicada en otros tipos de problemas familiares si el problema es malo en los celos es un problema del hermano ¿no? es mejor el hermano estuvo de novio dos años aproximadamente con una jovencita tiene 18 años se llama Victoria Garay me contacté con ella ella subió una historia de Instagram que rápidamente borró diciendo que había ido a varias comisarías donde no le tomaban la denuncia acusando lo dice Vicky Garay que fue novia del hermano de Pampita de que la habría golpeado en varias oportunidades esto nos llamó mucho la atención pero perdóname vos decís la chica tiene 18 hace dos años que estaban de novio 18 años estaban de novio y vivían juntos 16 años esto es lo que me cuenta ella ¿y él cuánto tiene? él tiene creo que 30 años si no me equivoco ah ok una diferencia importante sí importante de edad entre 28 y 30 años él es odontólogo la contacto a Vicky y le digo mirá esto es verdad porque nos llamaba la atención que yo hubiese posteo esto y que rápidamente lo hubiese borrado me confirma me dice que sí que bueno fue una relación que él le dijo que cuando se mudó hacen juntos que lo hicieron iba a cambiar que esto digamos no es por los dichos de Victoria la primera golpiza que habría sufrido y cuando ella finalmente ya teniendo moretones en la cara y haciéndosele imposible digamos que su familia no se diese cuenta toma la decisión junto con su hermana que la acompaña de ir a denunciarlo es algo que ella me dice ella viene sufriéndose un montón de tiempo y que cuando ya no lo puedo disimular porque en su cara ya era invisible los golpes decide tomar distancia de él que es una persona violenta yo le pregunté si se había contactado con Pampita a lo que ella me dice que no pero que aunque Pampita seguramente está enterada no le debe importar y está segura de que nunca la llamaría no tiene vínculo con la hermana ahí tenemos el tweet para leer que estamos viendo dice fui a hacer una denuncia por violencia de género Vicky Garay tiene además la cuenta privada por lo que veo no la puede ver cualquiera no la puede tener cualquiera fui a hacer una denuncia por violencia de género es increíble las vueltas que te dan aunque tengas la cara golpeada lo que decías vos Cary recién te derivan a cualquier comisaría con tal de no tomarte la denuncia una pequeña información con respecto a esto la policía de la ciudad quiere saber en qué comisaría no le tomaron la denuncia lo están investigando porque no le gustó para nada hay una doble denuncia acá la que está haciendo esta chica Garay la golpiza y la comisaría y por qué no lo hicieron y quiénes fueron las personas que le dijeron que vayan a otra comisaría tiene un abogado ya perdón acá ella me escribe esto ayer me derivan de comisaría en comisaría me mandaron de Villa del Parque a Villaluro de Villaluro a Ciudadela de Ciudadela a la Fiscalía nadie quería tomarme la denuncia y se echaban la culpa entre ellos te la tendrían que haber tomado los de Villa del Parque me decían todos mientras yo estaba golpeada y nadie me la tomaba yo le pregunto cómo fue si tenía un abogado me pone que estaba en el auto cuando él se pone agresivo y ahí le empieza a golpear venía suplicándole por favor desde las 9 de la noche que me dejara en mi casa porque no quería ni pelear ni discutir y todavía no tengo un abogado esto fue ayer hoy lo que ella me volví a escribir con ella hoy porque se siente muy mal y por eso no vino hoy al programa donde me dice que su mamá ya tendría un abogado y sería ya a la luz de todo lo que pasó que le contó a su madre la estaría acompañando en esta situación bueno es muy importante para sumar para sumar de la relación entre Vicky y Guillermo el hermano de Pampita con quien he tenido la oportunidad de hablar varias veces ahora no quiere o sea no me está contestando con respecto a este tema pero ellos tenían una relación muy cercana con Vicky todo el tiempo en redes sociales mostraban fotos juntos de hecho Vicky desfiló en algún momento era modelo compartían muchos eventos con Pampita tanto con Pico muchas fiestas o sea era una relación como muy unida de toda la familia en general y con Pampita ¿por qué dice ahora Karina que no tendría relaciones de hermano de Pampita con Pampita? no no los hermanos entre sí sí tienen relación lo que ella me dice es le digo vos Pampita está al tanto de lo que te pasó vos la llamarías y ella lo que me dice es seguramente a Pampita le importa solo su carrera no me va a prestar atención a lo que a mí me pasó de hecho el hermano estuvo ahora en Cancún en la fiesta y otra cosa que me parece muy terrible si es que son verdad y no tengo por qué no creerle a Vicky sobre sus dichos es que ella ayer me tuvo que escribir de un teléfono que le prestaron porque me dice él tenía mi chip porque yo solo uso un número para Whatsapp él también le habría sacado el teléfono y después de golpearla lo que ella me dice es que él sube una foto a la red social de él poniendo como que estaba en una pileta todo bien a la cual también después borra o sea sabiendo él de que ella de alguna forma iba a contar no muchos medios contaron esta situación donde ella se siente un poco sola teniendo en cuenta que la que fue su cuñada hasta hace dos días es súper conocida poderosa y el hermano no sé si poderosa pero muy reconocida y su hermano también digamos y hasta el momento no se sabía de esta situación y llama la atención porque ella me dice que esto no fue una situación puntual sino que él todo el tiempo como muchas historias hemos contado otras mujeres golpeadas terminaba pidiéndole perdón y diciéndole que esto iba a cambiar según esa denuncia viene siendo violento no es que fue una sola vez eso es lo que me dice Vicky exactamente igual digo si ocurrió en Capital Federal más allá de las indicaciones que habría recibido Vicky para no radicar una denuncia cosa que es rarísimo y que debe ser denunciado además del 144 está la oficina de violencia doméstica que actúa las 24 horas está en la calle Paraguay al 1200 y realmente trabaja muy bien depende de la corte este es el primer mensaje que ella puso es una locura porque a ver los programas en todos lados cada vez que se toca el tema de violencia de género aparece el número de teléfono aparece damos las indicaciones para la gente que no sabe o la gente que no puede de hecho está saliendo el 144 todo el tiempo está saliendo ¿cómo puede ser que tenga un peregrinaje por 5 comisarías o 4 comisarías para que se la tomen? obvio que hay que investigar a las que fue me parece muy bien la información que dio Martín que se tiene que saber en cuáles fueron estas 4 comisarías las que no le quisieron tomar la denuncia porque si no es un discurso que va a favor y después va a encontrar además a ver lo que ponía en Instagram porque recién lo veíamos en pantalla quiero leerlo también a las personas así hay que sacarle las caretas gracias a todos por mandar mensajes preocupándose esto es ya en Instagram lo que veíamos antes es en Twitter ella primero pone estoy yendo de comisaría en comisaría necesito ayuda lo borra digamos lo saca de la red nosotros lo habíamos visto y después pone este mensaje por eso nos pareció interesante contactarnos porque nos llamaba la atención más que nada viendo que siempre están en fiestas mostrando que están contentos alegres nos sorprende teniendo en cuenta que tiene 18 años también muy jovencita eso es verdad de contar yo que voy siempre a muchos eventos y la cruzo muchísimo a Pampita ella siempre está en muchísimos eventos además de con sus amigas con su hermano y con esta chica con la novia pero todo el tiempo se los cruzaba y lo raro de todo esto es también que las últimas declaraciones públicas de víctimas de violencia de género famosas siempre contaron que o la mayoría que las comisarías fueron bien atendidas claro que hubo un cambio en el último tiempo en estas últimas víctimas que han hablado de este tema pero te atienden bien pero están colapsados con la cantidad de denuncias que hay y cómo pueden proceder para que viste porque todos quieren rápidamente te va el que se anima dos días después y te va el que acaba de pasar está bien lo que pasa pero está bien lo que pasa es que tienen que tomar la denuncia rápido porque en estos casos vos no sabés el riesgo que está corriendo la persona que viene a denunciar por ahí 48 horas es la diferencia entre la vida y la muerte debollaron a una mujer que había denunciado violencia de género tenía perimetral esa persona también tiene que cambiar el orden de la perimetral y que se vigile más a la persona que está siendo denunciada y no que se deposite toda la responsabilidad en la víctima que está tratando de sobrevivir igualmente en lo que tiene que ver con la oficina de violencia doméstica en el mismo momento disponen la exclusión del hogar en caso de que sean convivenciales y hay tanto un soporte jurídico como también asistencial y de salud mental digo que son recursos a los que pueden acceder las mujeres de la ciudad de Buenos Aires en otros puntos del país hay que ver recién en Mendoza hace menos de 6 meses esta es una realidad discursiva que de a poco se va a ir llevando a los hechos pero que no está haciendo todo lo veloz que debería ser pero no quiero frivolizar el tema pero que pasa entonces cuando va una famosa se la trata con más velocidad y lamentablemente hay barrios donde te tienen distinto que en otro pero yo creo que también están desbordados o sea la cantidad de denuncias porque inclusive hay un factor que acá no mencionamos que es el factor falsa denuncia al que muchas veces apelan algunas mujeres mal aconsejadas por algunos abogados está bien igual acá si la chica llegó con la cara golpeada no eso es muy fácil evidente es muy fácil para el policía o para la comisaría que le toca tomar la denuncia hacer la fotografía llamar a medicina forense peritar en ese momento las lesiones y rápidamente se sabe con lesiones suelen salir ahora ¿cómo fue el recorrido de ella? estoy releyendo perdón los mensajes sinceramente hablando de Pampita me pone no creo que le importe mientras no la ensucia ella no se va a meter sé que se enteró pero no me habló te voy a leer a relear todos los mensajes por lo que decís esta chica gracias por preguntar me pone ayer esto fue a las 3 de la tarde estoy destrozada sin poder creer lo que me pasó hace dos años que salimos peleábamos bastante seguido pero siempre me dejaba mal parada adelante de todo mi entorno diciendo que la agresiva y la violenta era yo cuando en realidad tenía que vivir tapándome los moretones la última pelea se le fue de las manos y me dejó toda la cara marcada por supuesto por supuesto yo le voy preguntando como hiciste la denuncia le pregunto si vivían juntos él me quería llevar siempre con él me insistía desde el primer día diciéndome que si yo me iba a vivir con él estas cosas iban a dejar de pasar tremendo típico discurso obviamente no terminaron de pasar le pregunto qué pasó con lo de la denuncia me va como contestando no me la tomaron al final me tuvieron 4 horas dándome vueltas y no y no la pude hacer tengo que ir en estos días a la fiscalía directamente y acá viene la parte que conté antes me derivan de comisaría en comisaría me mandaron a Villa del Parque a Villaluro de Villaluro a Ciudadela de Ciudadela a la fiscalía nadie me quería tomar la denuncia le pregunto si tiene un abogado ella está muy mal y me cuenta digamos cómo fue la última pelea por la que ella toma esta decisión de alejarse estábamos en el auto mientras manejaba siempre se ponía muy agresivo eran las 11 de la noche o sea yo hablé ayer domingo estamos hablando del sábado a la noche eran las 11 de la noche yo le venía suplicando de las 9 de la noche por favor que me dejara en mi casa presumo con la de la mamá porque no me quería pelear ni discutir ni quería que se pusiese agresivo me dejó en mi casa al otro día me mandó un mensaje a la noche preguntándome cómo estaba y diciéndome que era el amor de su vida o sea la golpea en el auto la deja en la casa de la madre y al otro día le manda un mensaje él tenía mi chip porque yo solo uso este número para whatsapp porque mi teléfono no recibe llamadas entonces aprovechó para poner mi chip en su celular claro cerrarme mi whatsapp y ella después recupera otro número yo la contacto por otro medio y me empieza a escribir un teléfono o sea una locura total le saca su teléfono claro y podía ver qué contactos tenía qué archivos tenía guardado todo controlaría un poquitito controlaría vamos a decir un poquitito algo que es muy típico de estas relaciones sobre la jurisdicción lo que tengo entendido es que ella trabajaba como secretaria en su consultorio odontológico Guillermo es odontólogo y que bueno y que ella estaba trabajando para él lo había declarado ella misma hace un tiempo cuando dio una entrevista hablando de él había dicho que era un poco celoso pero como todo novio mayor dijo ella Guillermo le lleva 15 años exactamente entonces bueno había declarado esto pero particularmente de Pampita había dicho que eran casi hermanas que se llevaban tan bien y que eran casi hermanas y que la habían incluido muy bien al grupo y que bueno como contábamos recién tanto Guillermo con Pampita tienen una excelente relación se adoran es público Pampita siempre lo hace saber y siempre están entre amigos y demás pero que bueno que de esa manera la habían incluido a ella y que eran casi hermanas eso lo dijo Vicky en una entrevista no es por defenderla Pampita y entiendo obviamente el dolor de la chica pero bueno Pampita en este caso ella no tiene nada que ver es extraño que ella no tenga compasión porque Pampita también la pasó mal con una pareja pero no es compasión salís a dar el paso adelante con la agenda que hoy tenemos alrededor de la violencia masculina de los femicidios Pampita hoy con la centralidad que tiene por tu hermana no salís a dar el paso adelante y decís no no por su hermano su hermano ella tendría que salir a defender a su hermano entre comillas es una situación también altamente incómoda no quiero digamos coincidir en este punto con Pampito pero si reflexionar de que es su hermano el presunto golpeador desde que lugar salís a romper lanzas y a favor de quien incriminás a tu hermano por el lado de la jurisdicción si es de la capital federal Villa del Parque Villa Luro desde luego tienen que tomar la denuncia extraño que la hayan mandado a Ciudadela y sobre este punto tal vez le podés preguntar donde fue el incidente y donde radica porque muchas veces en las comisarías se pregunta donde es su domicilio por ejemplo Avellaneda donde fue el incidente en Capital debería radicarlo por ejemplo en Capital donde vive usted en Capital donde fue el incidente en Avellaneda radíquelo en Avellaneda y ahí hay un tema de jurisdicción que Fabiana Tuñez está tratando de resolver con un protocolo que unifique los criterios de las distintas jurisdicciones a ver perdóname Luis estoy viendo una foto que me llama mucho la atención Martín entiendo que tenés información sobre esto a ver la estamos viendo ahí en pantalla ¿puedo poner a pleno? porque quiero quiero que se vea bien el detalle de por qué esta foto es importante a ver Mantín mientras contame esta foto que estamos viendo es el famoso Búmena que se sube siempre en Instagram lo subió Vicky Garay Victoria Garay a su cuenta de Instagram hace 50 minutos y se la ve claramente esto que tomamos nosotros en una captura con un golpe en el pómulo hasta te diría un golpe fuerte en el pómulo por lo que se ve Martín ese te amo que hay abajo con un corazón no es para una amiga es para una chica es para la chica que está al lado esto disculpame Martín lo acaba de subir hace 50 minutos lo acaba de subir y se le ve claramente que tiene golpes en la cara no podemos pensar que es casual dejémoslo dejémoslo no podemos pensar que es casual estamos hablando de esto ella habla con Karina cuenta que estaba que estaba por venir a aquel programa no pudo hablar porque no se sentía bien y en este contexto mientras estamos comentando esta denuncia estamos contando todo el derrotero todas las dificultades que tuvo para denunciar sube una foto donde se ve es visible es notorio que tiene en el pómulo derecho mínimo dos marcas por lo menos lo que se ve debajo del ojo y abajo del ojo morado eso no es ni siquiera obviamente absolutamente cualquier contacto es repudiable pero eso no es un cachetazo eso es una piña es una trompada en la cara naturalmente esto es simplemente una marca después si esto tiene como debería tener en un correlato judicial tienen que hacerse pericias tienen que tomarse las medidas necesarias para determinar que lo provocó pero insisto claramente si bien no lo dice esto es parte de la denuncia de la denuncia por lo menos en los medios que está haciendo que entendemos que ahora tiene un correlato judicial porque tiene abogado decías vos recién si lo que me dice es que su mamá puso un abogado quiere aclarar que su problema tiene que ver con Guillermo y no con Pampita evidentemente hay como una preocupación siempre la gente que está cerca obviamente le estoy diciendo que su tema es con Guillermo y demasiadas aclaraciones que no tiene problemas con su cuñada ahora Karen yo te pregunto si tiene tanta está muy asustada es muy jovencita chicos es una chica tiene 18 años digo Pampita Carolina Ardoain como mujer si tiene tanta buena relación como dice Pampito que las ven todos los eventos juntos si había un ingreso a la familia por así decirlo ya dos años de relación digo no escribas nada no salgas a bancar a nadie pero podés levantar el teléfono y llamar a tu ex cuñada y preguntarle cómo estás bueno pero está fuera del país tal vez lo va a hacer si está bien pero es un tema grave Luis hoy la comunicación estás en la China en Hong Kong en cualquier lado y podés solidarizarte o preguntar qué pasó con la mujer que está saliendo con tu hermano digo si hubiera tan buena ventana no por eso ella va a hacer tapa de todas las revistas como que estaba avalando a la cuñada y no al hermano digo como mujer vos preguntás a tu cuñada que tenés relación de dos años cómo estás por eso ella dice no creo que le importe porque me dice que soy yo la que tendría que llamarla Carolina habla más de palabra habla de Carolina no lo sabe ella no tiene que llamar a nadie Carolina ya está al tanto tiene de hecho yo hablé con amigas de Carolina las que me parecía que era una buena fuente para preguntarle sobre esto porque es un tema que aunque no salió publicado en muchos lugares se sabía digamos las amigas prefieren tomar distancia también es lógico porque es un tema de Guillermo y de Vicky pero la entiendo también a Vicky que está asustada que es muy joven y que siente que la que necesita la ayuda y tiene razón es ella a la que la tienen que llamar lo que pasa es que vos decís nombre a Pampita estrategia yo lo que digo es no no es estrategia no sé pregunto me lo pregunto que pasa si va con la cara desfigurada como la haber tenido la haber tenido mucho peor eso se nota que está han pasado unos días a una comisaría y pide inmediatamente cotejo de ADN ahí está que tiene que hacer qué velocidad tenemos frente a eso pero si ella está denunciando la denuncia es la siguiente hay una doble denuncia ella dice mi pareja me golpeó es la primera de la denuncia y la segunda denuncia es fui a hacer este aviso a la comisaría y no me prestaron atención ella lo que me dice es Carolina debería llamarme a mí yo no quiero ensuciarla ni tener un problema con ella porque en su momento fue generosa conmigo tiene lógica y lo que ella dice es que desde alguna forma lo mostró en las redes por el manoseo que sintió de parte de la policía por la poca atención sobre el tratamiento que se le da a una mujer lo digo por la pregunta que recién muy oportunamente hizo Martín sobre el cotejo de ADN difícilmente una mujer se le dé una batería de estudios salvo que haya sido violada y confiese la violación en el momento ahí termina un médico forense pero por eso te digo me parece que si en el caso Nisman no había reactivos pedirle a la policía la celeridad para que tenga la forma de comprobar el ADN en una marca que pudo haber sido un cachetazo al boleo con un lente puesto de esta chica que le dejó la marca o con un anillo o lo que fuera es pedir mucho si se le tiene que pedir que radique la denuncia como mínimo un médico legista que la atiende en el momento mínimamente por lo menos justamente para constatar de qué tipo era la lesión que tenía porque acá lo que vemos como dice Chicho lo que vemos en esta foto es un rastro de una lesión no es la lesión en sí es lo que quedó de una lesión que puede tener que ver con una violencia de género o no no se sabe la manera de saberlo es actuar lo más rápidamente posible si una mujer que tiene marcas en la cara tiene que recorrer cinco comisarías para que le tome la denuncia estamos muy mal la mujer de Almagro que radica la denuncia por amenazas reiteradas le dan el botón antipánico y sin embargo no había ni una custodia no había nadie que citar a ese hombre nadie que pueda prever después sabemos la estadística de que siete cada diez personas que tienen restricción de cercanía hombres que tienen restricción de cercanía la violan y en muchos casos lo que determinan es un acto de violencia digo estamos en pañales en lo que tiene que ser la modificación de un sistema para la protección de la mujer no estás hablando con ella no Cari permanentemente le estoy diciendo que me parece interesante que ella pudiese conversar con vos con nosotros me parece que a alguien al no ser de los medios le estoy preguntando si tiene abogado me dice que sí perdón que estemos haciendo esto en el momento pero sería interesante o hablar con ella o con su abogado para tenerlo claro un abogado tendría que ir a hacer la denuncia inmediatamente lo puede hacer en una comisaría o directamente en alguna fiscalía de género claro es más sencillo hacer una fiscalía un abogado sabe eso y va directamente perdóname Cari finalmente a ver en el relato que uno se hacía muy detallado que es lo que te está contando ella en vivo en este momento finalmente le toman la denuncia en la última de las comisarías o todavía esto que estamos contando que ella denuncia no tiene no hay denuncia no porque ella no haya querido sino porque según su relato nadie se la aceptó no y lo que me dicen de la policía de la ciudad justamente esto que venía contando que están buscando cuáles fueron las comisarías quienes fueron los efectivos policiales que le rechazaron la denuncia hace mucho tiempo que en la ciudad de Buenos Aires la policía tiene orden de aceptar todas las denuncias de género que hay oficinas de género que hay fiscalías de género la verdad que se supone que es un trámite lo más fácil posible que cualquiera lo puede hacer lo más rápido posible para que no sufra este trauma encima de soportar el golpe tener que ir a soportar un trámite de cuatro horas como esta chica de hecho esto que decía Martín de que las comisarías están sobrepasadas para eso se crearon esta fiscalía de género para que la comisaria tome la denuncia y rápidamente la derive corra vista a la fiscalía de género de la zona y en la fiscalía se puede empezar a ejercer los trámites y la vaya a ver un médico legista me parece que esto después viene los estudios de ADN o todo por supuesto pero lo primero que hay que hacer es constatar la lesión para que quede asombrada la denuncia las lesiones son muy leves las causas terminan desapareciendo y no por la intención de las mujeres golpeadas sino por defecto del sistema si te hacen ir 18 mil veces a un mismo lugar digo esto no pasa con la oficina de violencia doméstica porque graban la primera entrevista no obligando a la víctima a repetir toda su misma experiencia y retraumatizarla una y cientos de veces sin embargo hay que decirlo lesiones leves son absolutamente inimputables y hasta vos recordabas el caso del anestesista ese anestesista terminó detenido por posesión de drogas no por haber desfigurado a una chica tremendo tremendo el caso la verdad obviamente si hay más información estamos ahí en contacto con ella que está denunciando esto insistimos es una denuncia por ahora lamentablemente solamente en los medios porque según cuenta las comisarienes le han tomado la denuncia todo indica que se la van a tomar hay una boda por medio esperemos que la justicia rápidamente dilucide de qué se trata todo esto y esperemos que esté bien y que si efectivamente esto que está contando es así bueno cese rápidamente esta actitud y ella pueda salir de esta relación tan tóxica cambiamos de tema señores la separación del fin de semana increíble en carnaval ella estaba por un lado él estaba por otro ella estaba likeando a todo el mundo menos a este señor lo menos de dos sets de la separación de Jimena Barón y del potro confirmado hemos vivido esta relación desde el principio y de lo que hablábamos hoy a través también mucho de las redes sociales todo redes todo redes y a través de las redes sociales también nos dimos cuenta que esto venía mal a través de whatsapp porque porque él sacó la foto que tenía con ella tenía una foto muy romántica esa esa que está ahí esa tenía él en el whatsapp tenía esa foto en whatsapp la sacó y puso una de los perros de los perros de los perros de él ni siquiera una jugando no sé en Roland Garros de los perros directamente una de los perros de él después Jimena Barón que subía todo el tiempo fotos e historias con él y con su hijo hace tres semanas que subió la última foto te extraño bombón y desde ahí no subías la última foto más nada y poni la foto de un canario porque te extraño bombón y por la foto de un canario que tenía de charlar que me gané che y desde ahí por qué pará pará puedo decir que predijiste yo el día que anunciaron esta pareja dije con un tenista no dura no pasan los cinco meses el tenista es un personaje solitario el tenista un depredador individualista entonces tampoco van a durar pampita con Pico es que es tenista no sé te pregunto la vida de un tenista empieza a los 11 años cuando empiezan a manejar por el mundo están solos solos no tan solos no bueno eso también digo un amor en cada puerto en este caso no tan solos se parece pagar pero pará se sabe por qué porque los rumores dicen que Janina La Torre que fue la que digamos dio la primicia de este romance cuando inició la historia de amor en un baño te acordás que acá tuvimos un móvil con ella lo negó y la historia de amor la comenzó acá porque digamos que nosotros hicimos la primera nota con ella confirmando que estaban juntos pero bueno Janina La Torre que fue que fue la que contó esto ahora cuenta que aparentemente hay otra chica que nunca cortó ese vínculo que tenía con esta chica es una chica que no es de los medios es una chica que está muy enamorada de Martín del Potro creo que es de acá y no solamente eso sino que hoy a la mañana escuché a Mariana Abrey que dijo que había otra chica además parece que hay mucha charla whatsappera se llama Eva también que en un momento pensaban que era la misma pero aparentemente hay otra y esto es lo que habría desencarnado los tenistas se ponen de novios después del retiro igual varón se va a España mirá se va con ese chico porque además Jaime no perdió tiempo Jimena no perdió el tiempo y me gustió todas las fotos del protagonista de la serie que le gusta en la depresión para mí fue así en la depresión de la crisis se miró las dos temporadas de la casa de papel se enamoró de Denver pero tiene suerte ella porque no solamente ella likeó lo empezó a seguir en Instagram él le devolvió el follow back digamos la siguió a ella también en Instagram y ahora se pone el like en todas las fotos quién es él es Jaime Lorente López es este que vemos ahí ahí vemos los likes ella le pone viste que ahora es muy buchón Instagram te pone pero además perdón yo quiero marcar algo que ahí está el like de él le pone like a una foto que está ella en topless no le puso like a cualquier foto le puso una que ella estaba en topless que se tapa digamos las loras con unos corazoncitos a esa foto él le dio like pero yo creo que esta relación va pero Jimena Jimena igual es de la Ikea te acuerdas que de la Ikea se hacía cargo además se hacía cargo chicos paren terminemos qué es un like o sea le ponés me gusta una foto es como un coqueteo es un coqueteo virtual es un coqueteo virtual este es un gran tema de esta época es terrible chicos si el like es pobre los jóvenes si es una ametralladora de likes esperando que la otra persona te lo devuelva bueno es lo que hizo Jimena claro y cuando ese like vuelve empieza a ver como una guerra de likes ay yo te likeo la foto a ti te likeo es lo que hizo Jimena porque Jimena likeó varias fotos a él y él le devolvió es que pica perdón a ver uno no puede likear una foto ponerle un like me gusta un corazoncito una foto de alguien que decís me gusta como trabaja es bueno me gusta qué es un like inocentemente yo te contesto que es un like es promoción un like para Jimena varones que todos nosotros porque bueno porque es el momento del despecho en el que hace y a los dos minutos de salir lo mostré no es tan así ahora el pie se fue y agarro el actor del momento para que me siga la siguió la cosa no son tan lineales porque ella siempre tuvo palabras así no que me parece que las cosas no son tan lineales y contándolo así ella tuvo una historia de amor con Del Potro que yo no creo que esté finalizada me parece que está en un break donde capaz que él está haciendo con Del Potro bueno no fue casual y a que saques claro y me parece que ella apuesta al amor venía de pasar la mar con Osvaldo me parece que se enamoró y me parece que Juan Martín también se enamoró de ella también pero con este chico las palabras compartieron un montón de cosas chicos que ustedes no discuten con sus parejas con referencia a que ellos son conocidos las palabras de amor con este levante virtual le está haciendo un revesa del potro que pasó esto digamos la verdad el segundo saque queda en la red otra vez estamos todos con esos chicos las palabras de amor que tuvo ella en uno de los últimos shows en el que hizo en la trastienda ella además le escribió un tema muy lindo a Del Potro las palabras de amor que tuvo un público ella que era el amor de su vida que era todo lo que soñó yo no creo que esto fue hace dos o tres meses atrás que ya haya quedado en el olvido y además ese mismo día tiene que pasar por lo menos un año bueno pero además ese mismo día hicimos una nota con Martín Del Potro el día del show donde él también que la pasamos acá donde él también la verdad que habla con un amor de ella y se lo ha visto también con mucho amor con el hijo papito yo he visto a la pareja pero siguiendo tu argumento también Fito Páez le dedicó un CD entero a Julio Menolini y a los cuatro meses si te he visto no me acuerdo mirá además no ni hablemos del tema Cecilia porque también es otro bueno ahora cae la ficha de que es fácil que era marcar a Daniel Osvaldo Juan Martín Del Potro es mucho más difícil porque viaja por el mundo ahora de vos Daniel Osvaldo son dos horas de entrenamiento por día el problema es que después por ahí no volví a casa lo veía del Potro yo lo vi la semana pasada caminando por la calle iba con un amigo medio que se escondió me pareció raro se escondió pero claro ahora me cierra todo no no pero hizo así como que se dio vuelta pero bueno nada más allá de eso se está por ir de viaje ahora juega a Del Rey la semana que viene era otra antes se iba a entrenar a Miami unos días o sea que si no se fue hasta ahora se debe estar yendo en estos días o sea que la crisis la va a vivir afuera igual no se lo puede comparar para nada con el ex de Jimena porque digamos lo otro fue no pero el jugador el jugador de fútbol tiene una vida más sedentaria aunque hace viajes es verdad más ordenada el tenista es un pájaro viajando Jimena no lo desenamoró el tema de los viajes lo desenamoró el tema que la fajaba al otro y según contó ella y que además digamos no la pasaba para nada bien y que sufría maltratos y celos volvemos al nombre Susana Jimena quien transformó a Del Potro en galán Susana hasta que Susana no posó su varita sobre él como lo hizo con Facundo Moyano era el pibe que jugaba al tenis a nivel público Luis porque el otro es un bueno sí de parador privado me quedé pensando Jimena va a poder seguir afanando con el videoclip vuelvo a ser la tonta porque le volvió a pasar la tonta bis millones de visitas ¿quieren escuchar a Jimena cantando? sí ¿seguros? ¿lo tenemos? a ver escuchemos a Jimena a ver para bueno para contextualizar no le pongan el otro tema a Jimena que lo va a tomar a mal es muy lindo el tema ¿cuál es el tema? ah no con Q el que promocionó el que se peleó ¿lo tenemos el tema o no? a mí me parece súper talentosa a ver ahí está una dedicatoria delpo le gritan delpo le gritan la gente mirá a ver tenis son sus a ver los flores de los flores de los flores de los flores en el camarín que tenían una tarjeta que decían que disfrute de mi sueño y yo te quiero decir que vos también sos mi sueño es Shakira y esta canción la vi volviendo de Tandil es la primera vez y es el momento un poco que nos pasa a todas viste cuando así ay me estoy enamorando por Dios no dije que no dije que no dije que no me acuerdo que yo peor viste que te agarras como que hablas como una verborragia para que no se dé cuenta y yo sé que ya me mirabas como diciendo esta boluda pensaba y no me doy cuenta y si ya estaba enamorada así que volviendo en el auto no estaba manejando chicos escribí esta canción para vos mi amor ahí estaba claro la dedicatoria yo pensé que era el tema claro la dedicatoria que ella le hace la explicación que ella da a la canción que le escribió ella de puno y letra volviendo de Tandil la escribió a la canción esto fue en noviembre y él estaba en el VIP de la trastienda que es arriba con el N a UPA y después esa noche se fueron a festejar obviamente del potro y los integrantes de la banda estuvieron hasta tarde bailando y él a la salida habla con nosotros y le devuelve la gentileza y también tiene unas palabras super amorosas con ella pero esto fue en noviembre por eso digo hay tanto amor que para mí no está todo terminado es linda pareja y vena tiene muchísimas condiciones para mí es muy buena actuando lo que acabamos de ver es un afano literal de cómo Shakira cuenta la historia de cómo se enamoró de Piquet que le escribió una canción es una dedicatoria es una dedicatoria no 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 el amor es parecido el amor es parecido porque es una actuación bueno las figuras bueno las figuras se inspiran en otras figuras bueno ella se está inspirando bastante seguido porque la canción la tonta y creo que afanosamente mirá la forma en que Shakira en vivo y que tiene de malo no que hay formas la musiquita cuando habla es igual a como Shakira se expresa entre tema y tema que decía una polémica en su programa de radio porque hizo una comparación entre la canción la tonta de Jimena Barón y otra que no puedo decir no puedo decir porque no lo recuerda en este momento pero si lo googleamos seguramente está con otra artista creo que chilena no sé si Luis se acuerda que tenía los acordes bastante parecidos y ahí ella tuvo como una pelea mediática hay que uner rápido que está pidiendo un salvavidas para todos los años chicos tiene nadie no era Miriam Hernández creo que era Miriam Hernández Mont Laferd Mont Laferd Mont Laferd como ha dicho Luis Mont Laferd más rápido era parecida la canción entre Mont Laferd y la canción Mont Laferd Mont Laferd que es la artista chilena tan popular exacto que estuvo con Lali en Viña se acuerdan cuando estuvo en Viña Lali lo que se enojó Jimena Varón es como si yo hubiera inventado el bolero de Rabel y le hubieran venido a decir que no a ver escuchemos el tema a ver un poco de cultura escuchemos a Jimena estrella fugaz este tema dedica al foto mirá super lindo el tema lindísimo olvidate ahora vuelvo en el auto es romántico es maratriz fugaz porque tuvo una historia que fue fugaz perdón flaco perdón cerati es otro rubro acá Chicho periodista de todo polirubro pero sobre todo periodista de rock muy musical ¿cómo escuchás este tema de Jimena Varón a Juan Martín del Potro? es la música de ahora parece toda la misma todo igual pop ¿quién dijo eso? Milita Vora de Jimena Varón recordemos que Milita Vora fue pareja de Osvald y le preguntamos nosotros acá le preguntamos un día que vino acá y ella dijo está bien lo que hace le gusta lo que hace pero es lo que te piden las compañías para vender y comerciar aflojemos con el purismo hay música para todos los juegos lo que quiso decir es que no se la juegue que por ahí es un disco armado para una temporada o para un momento ¿cómo que es su carrera? vamos a ver entre 10 años vamos a ver entre 10 años ¿y Milita Vora? perdón, es el banco Milita Vora pero Milita Vora no hay Jimena es actriz está incursando la música pero hay que ver si es como Lali que le va a dar más bolilla a la música y se va a abocar de lleno a mí me parece que ella se anima chicos y está bien y viene la vienen maltratando digo un poco por el amor otro poco ¿quién la viene maltratando? Moria hizo unas declaraciones bastante fuertes o sea la viene como peleando me parece que muy fuerte la pelea esa no se entiende por qué y no digo que la venga atacando por el lado de la sexualidad dice que la vio con una mujer claro pero digo no me parece que eso tenga que ver con el ataque porque la misma Jimena Varón dijo que si a ella le gustasen las mujeres lo reconocería me parece que eso no tiene que ver un ataque con la sexualidad sí no entiendo por qué viene diciendo que miente que aquello que lo otro pero ¿se sabe dónde viene la bronca de Moria o la pelea? ¿cuál es el origen? por el hecho del feminismo por los viste que se estuvieron peleando está bien, está en desacuerdo está en desacuerdo con respecto al feminismo eso está claro pero digo ¿por qué tanta? y bueno cuando te metes con Moria Moria te responde con artillería pesada sí pero no me parece justo porque pareciera que si Moria te dice algo nadie tendría o tuviese la capacidad de poder responder me pareciera que cualquier cosa que vos decís quedas ameno como que Moria siempre da un paso más es que ella le contestó y Moria redobla la apuesta entonces digo golpeada por el amor golpeada por las palabras de Moria volviendo al amor que es el tema por el que arrancamos yo le recomendaría a Jimena que me cae 120.000 puntos que afloje con viajar con el Perla Negra porque ya se rodeó mucho de piratas como que necesita un tipo como más calmo o poner condiciones ella muy bien ok me parece bien el consejo el consejo de Bremen está bien presentemos el bibliotecario de Ingrid Rudd que salió como 20 años subió digamos un video a las redes hace poco Jimena donde explica digamos cada una de las cosas que le han criticado porque realmente son muy crueles las mujeres con Jimena la insultan y ella responde a cada una de ellas pero no aclara nada acerca de la separación dijo que es una gran responsabilidad ser increíblemente libre si eso lo dijo en las redes y fue como lo que confirmó de alguna manera la ruptura claro, es toda una frase no sé si se hablaba de él pero acá es un video donde ella habla y contesta muy bien ya seguimos con este tema ella está en boca seguimos acá en el diario de Mariana te gusta tarjetear entonces pedirle la tarjeta de crédito de Efectivo C llamando al 0800-333-3933 o entrando en www.efectivocid.com.ar con Efectivo C podés comprar todo eso que querés muy bien señores Nacho está ahí en Mar del Plata Nacho, ¿cómo va? ¿estás con nuestra amiga? ahí está, muy bien Diego, acá estamos seguimos sí, estamos con Estela que te está escuchando un día increíble espectacular te escucha Estela para contarte como te decía ella veranea desde toda la vida directamente a Mar del Plata y quería contarte algunos detalles importantes de la feliz Estela, muchas gracias por esperarnos ¿cómo estás? bien, muy bien por suerte de vacaciones siempre se está bien genial contanos un poquito de Mar del porque recién estábamos diciendo la verdad que nos encanta Mar del Plata estamos muy contentos de que sea este carnaval tan exitoso pero claro porque veníamos de temporadas más complicadas vos que Mariana siempre ahí ¿cómo lo ves? a ver hay muchísima gente este fin de semana Mar del Plata se detonó básicamente no se puede caminar no se puede salir con el auto está re lindo este fin de semana lástima que bueno se vino un poco el frío pasamos mucho calor igual que en Buenos Aires todos los días anteriores claro pero hay mucha mucha gente hubo gente yo estoy desde este año desde el 22 de enero vine a pasar fin de año y volví el 22 de enero y hay gente hay gente se ve gente mucha gente del interior del país de las provincias mucho a diferencia de otros años ¿no es cierto? ¿y a qué lo atribuís? ¿a qué lo atribuís? que por ahí hubo algunas promociones se bajaron un poquito los precios Uruguay está muy competitivo entonces ahí me parece que también hubo que encontrar la vuelta ¿no? sí Mar del Plata por ejemplo ahora este año con las promociones del Banco Provincia la gente se mueve mucho mejor podés ir a ver espectáculos con mucho descuento las playas que inauguró ahora María Eugenia son preciosas yo las fui a ver podés anotarte a partir de las 10 de la mañana ya te podés anotar y podés entrar puede entrar cualquiera yo no tengo Banco Provincia pero no es mi tarjeta o sea ¿no hace falta que seas cliente del banco? ¿eso estás diciendo? puede ir cualquiera vos te anotás y vas exactamente sí exactamente y acá abajo bajando la rambla hay puestitos del Banco Provincia que te dan todos los días regalos o barriletes o regalan bolsas que son muy lindas para hacer las compras ahí te regalan lonas gorras que dan servicio para cargar los celulares y puede ser sí yo la verdad que no lo recuerdo eso lo tengo más presente ahora ¿qué es lo que más te gusta hacer ahí en Mar del Plata? contanos vos que sos tan habitual caminar ¿por dónde caminás? camino siempre bueno voy desde acá desde el centro de Mar del Plata me voy hasta Playa Varese casi todos los días vamos caminando para allá qué lindo y vamos y venimos saco mucho pasear los perros porque yo vine con mis perros así que bueno es el con mis perros y bueno vino mi marido a ver si se enoja todavía que está caminando claro los perros y en segundo lugar el marido quedó claro y en segundo lugar el marido Dios mío qué mal momento y dónde están parando bueno en la casa de mis papás que tienen un departamento ya hace muchos años ah está bien zapás del alojamiento acá una cuadra de acá sí zapó del alojamiento por eso bueno los vi estábamos se quedó tentado para para pregunta ¿tus perros o tu marido? qué compromiso no mi marido lo pensó lo pensó lo voy a invitar a que venga ¿cómo se llama tu marido? lo voy a invitar a que venga que se junte que se asompe ¿está ahí el marido? acercate porque no el perro a ver si está acá está acá yo que es de los míos le digo vení porque tenés un tema tenés un tema acá ¿cómo le va maestro? a ver ¿cómo se llama? ¿cómo se llama usted maestro? yo me llamo Diego ¿cómo vos Diego? Diego muy bien un toque a yo entonces excelente entonces vamos a estar de acuerdo recién tu mujer tu mujer no sé si escuchaste dijo ¿con quién fuiste? le preguntamos nosotros inocentes apostando a la familia y dice con los perros y a los dos minutos se acuerda y dijo ay con mi marido también ¿es normal esto? ¿es así en general? exactamente soy un sometido primero los perros y después yo yo lo reconozco ¿cuántos perros son? tres tres perros pero hay que moverse ¿y en qué fueron las cámaras de plata? ¿en auto? ¿llevar a los perros en el auto? tres por así ¿quién limpia? y este año nos trajimos las gatas no limpia digamos nosotros no nosotros quedé tranquilos que el dinero que invertimos en bolsas es incalculable pero más allá de eso vamos temprano a la playa y vamos temprano y los perros si hacen algo lo levantamos y lo tiramos en los cestos no hay ningún problema no eso obviamente que cuidamos la higiene de eso en primer lugar cuidamos la playa claro ¿y cómo viste los precios de Mar del Plata? es lo que corresponde me contaba recién tu mujer que van siempre a Mar del Plata ¿cómo vieron los precios? Mar del Plata es accesible esta para todos los precios para todos los bolsillos es decir el que se queja en Mar del Plata está mintiendo tenés precios altos tenés precios medios y tenés precios bajos está bueno es multitarket Mar del Plata es verdad es decir si comes en Buenos Aires que nosotros vivimos en Buenos Aires tranquilamente te es hora para venir a Mar del Plata y la ropa es mucho más barata acá en Mar del Plata que en Buenos Aires está bien esto que decís está bueno porque insistimos y si agarras tenés la suerte está bueno que haya tanta gente en Mar del Plata la temporada por suerte estos cuatro días explotó hay muchísima gente están todos los hoteles ocupados y está bueno que también des este mensaje un poco nosotros lo decíamos también el mensaje que nos había llegado la posibilidad de comer un poco más barato porque a veces uno ni siquiera busca dice no está carísimo y ni siquiera mirás y por ahí está bueno porque si mirás puedes pasar unas vacaciones como ustedes me contaba recién tu mujer que están desde el 22 o sea hace bastante tiempo que están ahí sí ella está de 22 yo no por mi trabajo pero más allá de eso es verdad es lo que vos decís es decir Mar del Plata tiene para todos los precios y todos los gustos es decir hay lugares que son un poco más económicos otros un poco más caros pero es barato en líneas generales Diego comparado con la ciudad que yo vivo que es Buenos Aires ¿cómo es un día de ustedes de vacaciones? ¿qué hacen? ¿van a la playa temprano? si nos levantamos temprano pasamos por la por la famosa panadería que no voy a decir el nombre que es la de Estados Unidos la ciudad de Estados Unidos sí, exactamente o bien vamos a Güemes que también hay un petit hotel que es muy lindo para ir a desayunar sí, con nombre francés sí de la hamburguesería mirá que es muy bueno viste que Mar del Plata morfaza a lo bestia pero viste que Mar del Plata te invita es el aire el aire en el matrimonio se engorda el aire sí es verdad Martín eso es lo que sí es totalmente cierto y si otra cosa que hay que recargar lo que sí tengo que criticar es el precio de las carpas y las sombrillas muy caro eso es un abuso ¿cuánto te estaban cobrando? la sombra la sombra es cara y te quieren cobrar depende del bañero mil y pico de pesos 900 pesos por día y no da la sombra es cara la sombra es cara es una gran frase pero además en el centro es más barato que los bañarios del sur donde superan los 1500 1600 pesos por día sí pero para eso ¿solo por la carpa Diego? o algún otro servicio por la carpa solo por la carpa sí te dan la ducha el vestuario yo te digo es decir yo te digo la sombra es cara en Mar del Plata pero no es solo la sombra también Diego hay que rescatar lo que acabas de decir que tenés en algunos casos tenés piletas tenés barras de tragos tenés chiringos y tenés hasta sombrillas que te ponen más cerca del mar o sea hay como un conjunto de servicios que ellos tienen que mantener y por eso el valor que es caro pero te asegurás un día entero con tu familia en la plaza Luis es largo el tema yo podría decir que no comparto pero bueno es tu punto de vista yo te digo que para mí es decir un parador no puede estar exceder determinada cantidad de dinero porque si una familia quiere ir más de un día dos días o una semana es verdad o tiene que haber para todos los precios si vas a la presa del sur exactamente exactamente yo te digo así como te digo una cosa trato de decirte la otra que yo vengo habitualmente por eso te digo que puedo decir alguna cosa que otra porque tengo el parámetro y Diego como está la comida digo los precios de la comida en el parador si uno quiere almorzar en la playa pero en el restaurante del parador sentarse en algún lugar lindo y mira el precio del parador es digamos son prácticamente son comida rápida y vos es decir podés comprarlo pero no es nada sencillo es decir por ahí te agarrás una promo que tenés a tarde te darán una promo de tragos o así pero a mí me pasó algo Diego no sea vos que me quisieron cobrar 250 pesos una hamburguesa los pagué el primer día que venía con con tres papas que me saludaban y cuando comí la hamburguesa no tiene sorpresa esto y gasté afuera 300 pesos y traje 800 gramos de muy buen fiambre de muy buenos quesos de muy buenos panes y comimos cuatro personas muy bien muy bueno Diego te queremos agradecer es lo que yo te digo Diego gracias por tu tiempo gracias por mirar el programa porque nos dimos cuenta que miras el programa así que te agradecemos un montón y bueno que sigas disfrutando de las vacaciones abrazo enorme muchas gracias chicos y a los perros también un saludo vos se llaman los perritos gracias a Estela también ahí está gracias Estela y gracias Nachito también por el trabajo habló Susana señor Eze y habló de todo tenía que hablar de Moyano tenía que hablar de los videos de su nieta la encontraron los chicos de LAM así que esto es lo que dice Susana mira Susana dos segundos a ver cómo estás te estás yendo a Miami Susana Splend ya me voy al aeropuerto vas a visitar a tu amiga Celia así está allá Celia si tengo bastantes amigos ahí después de tanto tiempo que voy siempre tengo muchos amigos ¿tenemos fecha para la vuelta a la televisión ya? no no porque el primero que ir al al primer partido viste de Rusia del mundial y no 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 sé quería preguntarte cómo estuvo ese cumpleaños que vimos las imágenes los videos todos riéndonos de las imágenes estuvo muy divertido la verdad que estuvo divertidísimo poca gente pero muy gracioso muy gracioso todos me preguntaban ¿qué crees? ¿qué crees? le llamaban a Inés Hernández estaba organizando eso ¿qué crees que le regale? ¿qué le puedo regalar? yo cuando Inés me preguntaba dije yo no quiero nada tengo todo sí quiero quiero una herramienta ¿ese fue el mejor regalo al final? porque se te vio emocionadísima herramientas con martillo porque en el campo yo todavía quería clavar unas cositas y no tenía nada ¿qué contaron? ¿te das mania con las cosas? iba a clavar una cosita que estaba ¿y la jardinería? dijeron que te gustaba mucho me encanta pero en poquito no es enorme digo en un plantar podar pero no no mariachi hubo show también de todo sí sí de todo me tengo que ir me tengo que ir ¿sorprendió la presencia de tu amigo Facundo Moyano? no no nos sorprendió no somos amigos siempre por ahí hablábamos casi todos los días y por ahí salimos a comer no me sorprendió te contó Moria que el otro día te mandó una selfie bueno gracias Susana ahí está hasta Moria te contó Moria ya estaba en el 6 más o menos ¿vos estás hablando con Moyano? le pregunté a Facundo que le había regalado para el cumpleaños a Susana y me pareció bastante original la historia de Roma un libro uy que emo sobre la historia de Roma y lo que me dijo le pregunté si la va a ir a ver a Miami me dijo que no está en Mar del Plata pero que sí se escribe todo el tiempo y se mandan mensajes como hacen los amigos todos los días todos los días con los amigos vos te mensajeas recordemos que le mandan fotos a veces a veces no te responden qué sé yo depende del amigo no recordemos que habíamos contado en este programa que Susana había suspendido su cumpleaños en Miami el festejo de su cumpleaños en Miami porque quería seguir de cerca la causa judicial claro ella demoró el viaje claro de su nieta Lucía con respecto al hackeo del video supuesto que todavía no apareció porque ella está avanzada la causa y este año después de mucho tiempo festejó su cumpleaños en Punta del Este y cuando hablaba de la caja de herramientas se refería a la caja que le regaló Adrián Suárez donde se vio el video en Instagram que la abren y que ella dice mirá tiene martillo tiene martillo tiene todo me gusta la pareja Facundo Moyano Susana Jiménez primero porque nuevamente Susana le puso la varita del erotismo y Facundo Moyano de ser un opaco legislador pasó a ser un galán mediático y me gusta esa pareja con diferencia de edad pero con igualdad de pasión yo me los imagino yo tengo mi teoría vos lo ves apasionado a los dos a los dos entre ellos bueno según Moria él está enganchadísimo con ella lo dijo el otro día Moria yo creo que y entonces por qué no Facundo Moyano ¿Quién te dijo que no? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Facundo Moyano le recuerda a Susana Jiménez la época con Monzón lo dije acá hace un tiempo y para mí en ella tiene digo Facundo representa la juventud de Monzón en esa época en la que ella fue muy feliz también recordemos que también la pasó mal ha recibido un par de golpes tiene un lado obesa esa historia de Susana todo bien pero fue una vez Susana además no va a blanquear nunca más una pareja se lo prometió a sus amigos dijo la próxima vez que me vean blanquear a alguien me reúnen y me aleccionan después de lo que vivió con Rama ¿te acordás? con Jorge Rama con Popi con Popi con Popi Popi Lóf bueno fue un incipiente amor lo que pasa que le vio el olfateo como un come billetera un bolsiquero cosa que nunca le ha pasado Susana no, no, no muy bien igual ella sigue preocupada por el tema de la filtración de los videos porque nosotros lo contamos en este programa seguimos de cerca esta causa desde el principio lo que parecía una cosita menor tal vez algo por ahí vinculado solamente al espectáculo creció y ahora estábamos hablando por lo menos la última información que había era que era una banda importante con posibles vinculaciones con la pedofilia y recordemos que se había hecho un allanamiento muy grande y que se estaban analizando cuáles eran las implicancias que tenía esto que era lo que vos decís Diego secuestraron un montón de elementos tecnológicos un montón de soportes y algunos elementos que daban a entender de que no solamente era una banda que le robaba a los famosos para después extorsionarlos sino que además estarían relacionados con la pedofilia pasaporte documentos pasaporte documentos de menores recordemos que los que más impulsan esta causa son los doctores Fernando Burlando y Martín Leís Amón que es especialista en estos casos experto en delitos informáticos experto en delitos informáticos y en estos momentos la policía lo que está haciendo es investigar analizar y peritar todo lo que se encontró en ese allanamiento todo lo que se encontró en esa casa para determinar cuáles son los alcances de esta banda Muy bien, nos estamos yendo pero les quiero contar que gracias a las grutas estuvimos la semana pasada grabando historias para la bandera del mundial seguimos obviamente con la bandera para el mundial ya el miércoles vuelve Mariana y seguramente van a tener novedades y también con Mar del Plata las grutas explotan así que muchísimas gracias a ellos que nos hicieron nos dieron la posibilidad de poder trabajar allí nos encontramos mañana señores también en feriado también en vivo Chau